Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Noche paranormal Iba caminando por la calle, empecé a caminar, empecé a caminar Y en una de esas sentí como que el cuerpo se me paralizó Mi cerebro mandaba las piernas para que se movieran y no se movían Cuando quería caminar, no pude caminar y perdí el conocimiento Cuando perdí el conocimiento, dice la gente que me vio, me vieron como 50 o 60 personas Que salí volando despedida y volé dos vueltas en el aire Como que algo me agarraba de un lado y del otro y caí de rodillas así Eso fue lo paranormal Quería que lo supieras porque para mí estas cosas nunca me sucedió algo así Si lo querés pasar por la radio, pasalo Tu programa está espectacular y sigan así La verdad que tu programa está buenísimo, está muy bueno Suerte Bueno, después te cuento mi historia Estaba durmiendo y sentí una presencia Yo estaba viendo videos de terror justo Y como que viendo bajo la rama una sombra en la pared Yo no sabía si era la de mi mamá Pero bueno, yo me nací en mi habitación Total, seguí volando Al día siguiente y que se mueve un jarro solo, 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 solo A la otra noche como que algo me toca la pierna y esta criatura era mi muñeca Estaba en el aire y no sabía que hacer Hola Héctor Rossi, buenas noches Días de Varela Hace 14 años atrás estaba en mi primera casa en Temperley Y estaban mis abuelos, estaba mi mamá, mis tíos, todo Yo me había levantado a la madrugada, creo que eran las 2 de la mañana más o menos Y me levanté a tomar un vaso de agua, ¿no? Como siempre En ese momento estaba yendo a la escuela, estaba yendo a la secundaria Cuestiones que me levanto, me voy a la cocina Voy a tomar un poco de agua, abro la heladera De repente veo algo en el fondo Porque la cocina tenía más o menos unos 8 metros de largo Y tenía el comedor, era casi un monoambiente, pero en largo Y tenía la puerta del fondo que daba para el patio del fondo Tenía un galponcito ahí, donde se guardan las herramientas, cosas así Y de repente vi un ente No sé si ustedes vieron la película El Depredador Pero me pareció raro Y primero parecía que alguien se había metido Porque en esa época robaban mucho en esa zona y se metían en las casas Y dije, no, me la enfrento Digo, yo me la banco, no te tengo miedo Agarré, me fui corriendo, con lo que tenía, le pegué y me rebotó Después le quise pegar otra piña Y cuando le quise pegar, sentí ese cuerpo frío Y después cuando me levanto, trato de mirar hacia ahí, me agarra del cuello Entonces, con toda la fuerza, me tiré hacia la puerta Y yo me quedé lastimado, imagínate, con la fuerza que me dio Aboyó la puerta del fondo Y con tanto ruido, mi familia se levantó Mi abuela se levantó, todos abrieron la luz Y yo estaba tirado en la cocina Digamos, en la puerta Y tenía la puerta aboyada Le llamó la atención Me preguntaron qué me había pasado Y no les quise contar nada Porque no me iban a creer Hasta que lo había contado una semana después Pero mi abuela sabía que pasaban cosas raras en esa casa Abrazo grande 11, 27, 84 10, 73 Buenas noches No es muy largo, pero bueno Hace unos años cuando empecé a trabajar en Terminal Puerto Rosario Que antes no era Terminal Puerto Rosario Mi primer lugar de trabajo fue Donde está el Ministerio de Obras Públicas Que estaría 27 de Febrero Y Avenida Belgrano Más hacia el sur Que está el Ministerio de Obras Públicas Y lo que sería la Secretaría de Paraná Medio e Inferior Es un edificio del año 1900 Y al costado hay edificios del año 1890 De los cuales el inicio de todo eso Era una sala de calderas Que le daba electricidad a esa partecita del puerto Que estaba en construcción, ¿no es cierto? Por el 1925 hubo una explosión de una de las tuberías Y mata a cuatro empleados Bueno, después se hace toda la parte nueva En los años 60 O sea, 60 y pico Y se hacen los talleres Donde se reparaban las boyas Algunos barcos Bueno, aquí está Castillero de la Madrid Que ahora eso ya prácticamente no existe nada Bueno, yo voy a la parte administrativa de ahí Y me tocaba el turno nocturno Y generalmente los vigiladores no pasaban por ahí Bueno, entonces un día voy a Salgo de una oficina a la otra Y cuando vuelvo Tenía todo el equipo de mate en el piso O sea, bien acomodado en el piso Lo vuelvo a subir pensando que eran los seres Los que me gustaban Me encantaba una broma Vuelvo otra vez a ir a sacar una fotocopia Cuando vuelvo otra vez el equipo en el piso Bueno Cuando me asomo por la ventana Veo que los vigiladores estaban casi a 400 metros Donde yo estaba Es imposible que caminen tan rápido ¿Qué hago entonces? Adrede, me voy Me voy a una oficina oscura Que estaba a dos oficinas Cuando vuelvo Estaba todo el equipo de mate en el piso Y había más cosas desparramadas Bueno, me pegó un susto bárbaro Yo era muy inexperto en ese tema Cuando empiezo a caminar Para ir hasta el auto Porque tenía linterna Ahí, qué decir Bueno, iba a pegar una recorrida Cuando subo al auto Veo por el espejo retrovisor Un hombre parado Donde está el baúl del auto Con una vestimenta Como si fuera un sombrero de pala Y un pañuelo Mirándome Cuando me doy vuelta No había nada Cuando miro al costado Donde estaban los galpones Estos de 1890 Veo que entre galpón y galpón Pasa una sombra Muy rápido Cruzando Cuando me salgo del auto Cierro el auto Y empiezo a correr Hacia donde estaban los vigiladores Uno de los vigiladores Me hacía señas Como que me apure Y bueno Y hay un portón Con una reja Con una puerta de reja Que todavía está Que también es de esa época Y me dice ¿No te diste cuenta Que alguien te corría? Y yo, bueno Casi se me sale El corazón del pecho No, la verdad que no Pero Sí Sí que vi algo ahí arriba Y dice Bueno, no subas más de noche Cuando tengas cosas que hacer Hacerlas acá abajo Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Mi nombre es Franco Y Tengo para contarle Dos anécdotas Que me pasaron Yo trabajo En una empresa De colectivos De acá de Rosario Que tiene un galpón De De colectivos Ahí en Baigorria ¿No? Para ir y volver Al Al galpón Donde están los colectivos Yo iba en el auto Por la autopista A la autopista Santa Fe Me metía Por Baigorria Todavía lo sigo haciendo Y Iba a buscar El colectivo Y Me ponía a trabajar Volvía A guardar El colectivo Agarraba mi auto Volvía Por la autopista Y una noche Cuando estoy volviendo Que estoy Volviendo por la autopista Veo como Unas manos Como si alguien Estuviese Acostado Arriba del auto Con las manos En el vidrio trasero ¿No es cierto? Como que las piernas Me quedaban para arriba Del auto Y las manos En el vidrio En el vidrio atrás Yo veía las manos Que no se movían Estaba oscuro Pero bueno Se veía Y bueno Yo Me asusté un poco No No tanto Porque digo ¿Qué será? No sé Mi imaginación No sé yo Aceleré un poquito Pero bueno Cuando salí de la autopista No había nada No estaba más Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando me bajé Del auto Lo primero que hice Fue mirar El vidrio Y estaban Las manos Marcadas Habían dejado La marca De unas manos Apenas llegué a mi casa Me acuerdo que lo conté Salimos todos afuera Miramos el auto Y estaban Estaban las manos Y estaban las manos Son historias Verdaderas Contadas por sus protagonistas Yo hace años atrás Yo hace muchos años Que remo Hago canotaje Amo el río Amo las islas De hecho Como conté antes Mi abuelo era pescador Y de chiquito Me llevaban a pescar Y todos los paisanos De mi abuelo Contaban historias de luces Y cosas que salían De los riachos De adentro de la isla De hecho La casa todavía está en pie La casa que era de mi abuelo Y de sus paisanos Pues tenían colmenas Un muy respetado Cirujano vascular De italiano Que se llama De Oña De apellido Es una gran persona Un día yo Salía con el kayak Era en el tiempo Ocho de la noche Porque me iba a acampar Con unos amigos A la isla Y él me cruza Que tiene un velero De madera Viejo De la segunda guerra mundial Y me dice Ojo que hay cosas allá Dice Hay luces Y dice No te vas a meter por adentro Porque Aparentemente Hay unos chicos Que están desaparecidos Y decían De las luces Los pibes se perdieron ¿No? Siguiendo las luces Se perdieron en la isla Después los encontraron Uno era hijo De un concejal De un diputado Pero añares 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 se habló De luces en la isla Eso es verdad Sí Bueno Yo quería contar Mi historia Un suceso paranormal Que me está sucediendo Desde hace ya Cuatro Cinco meses Cinco meses Más o menos Resulta que en la noche Yo estaba durmiendo Y a eso de las No recuerdo bien Entre las dos Y Las tres de la mañana Me despierto Y tengo A los pies de la cama Un hombre Me acuerdo Haber visto Una figura De un hombre Alto Con sombrero Y con sobre todo Mirándome fijo En ese momento Yo me asusté Prendo la luz Del velador La llamo a mi vieja Me dijo Mamá Mamá Hay alguien en el cuarto Papá Hay alguien Vienen mis viejos Y cuando vienen No había nadie Bueno Después quedó De Lo soñaste Notabas Que el tema Y A los diez minutos Me fui a dormir Pero Me volvió a pasar de nuevo Esto me pasó Tres veces más Me pasó de nuevo Con él Dos meses después De la primera vez Y bueno Estaba durmiendo La puerta Estaba ventana abierta La persona abierta Me Y ve Me despierto O En la vigilia Veo un hombre Alto Nuevo Con sombrero Mirándome Mirándome fijo Digamos Nunca llego A verle la cara Sé que era alto Pasaba Al metro Con la venta Seguro Y jamás Llegué a verle La cara Y bueno Me estuvo pasando Varias veces Quería contar eso Nada más Por si a alguno Le ha pasado Yo personalmente Creo que serán Almas que quedan Almas que quedan A la deriva Digamos Porque no es que siento miedo De que Que me va a hacer esto Siento miedo Al verlo Pero después Me tranquilizo Y me vuelvo a dormir Y me vuelvo a dormir Es raro Nunca Aparte Nunca Me lastimó La figura O lo que fuere Se ponen Se Paran los pies Y de la cama Me mira fijo Hasta que prendo la luz O me muevo O algo Pero son Dos o tres segundos Que lo cuento Y se me pone La piel de gallina Le cuento Lo que le pasó A un muchacho Conocido mío No somos amigos Pero Conocido mío En el año Ahora ha sido 2002 2003 Bueno Lo conocí a este loco En una En una joda Y nos pusimos A charlar De todos los temas Viste Ahí bueno Ahí nos hicimos Más o menos Media amistad Pero no somos Amigos Amigos Digamos Tenemos buena onda Si Y entonces Estaba con otro muchacho Que es amigo mío Ese muchacho Si amigo mío Me contó Que Que él había alquilado Un departamento En la calle Pellegrini Entre Corrientes Y Entre Ríos Por ahí Por esa zona O Corrientes Paraguay Bueno Por ahí era A un buen precio O sea Barato Que cuando me dijo El precio Digo Pero la verdad Un regalo Que posee La avenida Pellegrini Es un regalo Y abría el balcón Tenía la avenida Pellegrini Ahí Viste Bueno Todos Todos los chiches Y a muy buen precio Barato Entonces De que él se mudó Empezó a notar Cosas extrañas En la casa Él se iba a trabajar Cuando volvía Encontraba A lo mejor Una luz prendida Una silla corrida Siempre encontraba La bañadera Llena de agua Porque tenía una bañadera Ese baño En el departamento ese Y él decía Digo No Me habría olvidado yo Viste O sea Mucha explicación Él no No buscaba Aparte estaba teniendo Problemas también Y bueno Siempre pasaban esas cosas En el departamento este Hasta que un día Estaba en una En un bar Por ahí Por la Pellegrini Estaba con este muchacho Que es amigo mío Me dijo Y yo Y se está haciendo frío Me acompañaste a la casa A buscar una campera Y después volvemos de vuelta Le dijo Sí dale Vamos Cuando va llegando Al edificio Mi amigo Le dice Ah es así Que tenés una minita Y no me dijiste nada Dice No vos sos loco Dice Dice Es como ¿Y quién es la que está ahí arriba? Estaba ahí en el balcón Creo que era el tercer piso Había una chica Pelirroja fumando Y este se quedó Dice Que abrió los ojos Dice ¿Y esta qué hace en mi casa? Bueno Entró corriendo a la casa Entraron los dos Y Este Abrieron los departamentos Estaban las luces prendidas Y no había nadie No había nadie No había nadie Hasta que empezó a llamar Al departamento por departamento Dice No Dice No No la conocemos Hasta que Bueno Ya se puso loco Y lo agarró Al otro día El portero Le dijo Escuchame una cosa Dice ¿Quién es el que entra acá? El que entra a mi casa Dice ¿Vos le diste una copia De la llave Del departamento? Algo Dice No 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 Hasta que El portero le tuvo que decir Mirá Yo te iba a contar algo Dice En ese departamento Donde vos vivís Una chica se suicidó En la bañadera Se cortó las venas La encontraron como A los dos días Un momento Siempre se mantuvo en secreto Eso porque nadie Iba a alquilar Un departamento Por eso Como nadie lo podía alquilar Al departamento Nadie lo quería alquilar Y entonces bajaron el precio Por eso El precio fue la la Pero Esa chica que vos viste Dice Era la chica que vivía ahí Era la chica que vivía ahí Que se mató Era pelirroja Bueno El loco agarró Hizo un quilombo a la inmobiliaria Y bueno No sé si le hizo juicio No sé qué pasó ahí Pero la cuestión es que se tuvo que ir Ahí en Penegrini En la calle Penegrini Nueve de la noche Veintiún minutos Estamos en vivo Abriendo el ritual De todas las noches En la POP 101.5 Aquí está la noche Que vos esperás Aquí comienza La noche paranormal Solo historias Reales Contadas en primera persona Por sus protagonistas Si querés hablar en vivo Cuatro quinientos treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Cero once Cuatro quinientos treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro El directo de la radio Marcalo desde cualquier lugar De la Argentina Cero once Cuatro quinientos treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Llamás Dejas tus datos Tu nombre Tu número telefónico Y en unos minutos Nosotros te llamamos a vos Para que salgas al aire en vivo Y cuentes tu experiencia paranormal Además Hay un whatsapp Que no es el de la radio Es el whatsapp paranormal El once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Más cincuenta y cuatro nueve once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Por favor agendanos Más cincuenta y cuatro nueve once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Ahí Podés escribir la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala Al once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Vivo dos puntos El título de tu historia Al once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres ¿Querés mandar un audio? Ya lo recibimos Tómate un par de minutos Envíalo al mismo número de whatsapp Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres ¿Querés escribir tu historia? Escribila y mándala ahí Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres ¿Querés extenderte? ¿Querés ser más detallista Con tu evento paranormal? Bueno, tengo mail TrasnocheParanormal Arroba gmail.com Ya está esperando tu correo Muchas de esas historias Pueden ser historias centrales TrasnocheParanormal Arroba gmail.com Espero tu mail ahora Ahora o cuando puedas Ahora en vivo En este super miércoles Tres de mayo A las nueve y veintitrés De la noche O ahora cuando estés Escuchando este programa En Spotify O en YouTube TrasnocheParanormal Arroba gmail.com Mándame tu mail Mándame tu historia Tu correo Paranormal Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram ahora Arroba Héctor Locutor OK El tutorial de todas las noches Escucha bien Si todavía no me seguís Andá a Instagram Por favor Tocá la lupita La lupa Pequeña De Instagram Allí escribí mi nombre Héctor Locutor OK Buscá Te va a aparecer mi perfil Está mi foto Y al lado la tilde azul De cuenta verificada Ese soy yo Empezá a seguirme En Instagram Pone seguir Después Lo que no te podés olvidar Que es súper importante Para no perderte nada Arriba En el perfil de mi Instagram Al lado de mi nombre Hay una campanita Tocá esa campanita Te va a desplegar un menú Y activá todas las notificaciones Deslizá a la derecha Todas las notificaciones Activa todas Para que te lleguen avisos Cuando subo videos Cuando transmito en vivo Como ahora Cuando comparto historias Por favor Te repito Lupa de Instagram Buscá mi nombre Arroba Héctor Locutor OK OK Empezá a seguirme Al lado de mi nombre A la derecha Arriba una campanita Tocá la campanita Deslizá Y activá Todas las notificaciones Para que te llegue El material Un abrazo A mi amigo Martín Fernando Velásquez Que está escuchándonos Alias El Chango Que este sábado Me salvó la vida Gracias Chango querido Sábado pasó en realidad Te quiero Queremos a Maki Dice Meches Calabrini ¿Es una conocida tuya? En un rato viene Estamos en vivo Está Pablo en el teléfono Hola Pablo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Bien Bienvenido Buenas noches Te escuchamos Bueno nada Te quería contar Dos episodios Que me pasó Este mes El mes de febrero Este año La ruta Me dirigía Hacia la ciudad De Formosa Y en un momento Todo oscuro La ruta Oscuro Oscuro No se veía nada Y De repente Mi señora dice Voy a bajar el vidrio Para fumar Bueno Bajó el vidrio Y me dice ¿Qué haces Nene A esta hora De la noche Ahí en la ruta? Digo ¿Qué nene? Cuando vi Ya pasé Y ella me dijo Que Como que la crotilla Se agachó A buscar la mochila Y se puso la mochila En el hombro Y siguió caminando El chico Estaba en el medio De la ruta En la orilla En la orilla Costadito de la ruta Un nene Un nene Un nene De qué edad Entre el 10 y 11 años Con una camisita blanca Y una Dice que levantó La mochila Y mi señora Murió patente La cara Todo el día Y bueno Y después hicimos En los kilómetros Más adelante Y me dice ¿Vos estás viendo Lo que yo veo? Cuando miro Era Por la orilla Como el nene Pero en contramano Hacia nosotros Una Persona Anciana Una Señora Anciana Y un señor Anciano El señor Con barba Y gorro Y me dice No, no puede ser Dice Acá no hay pueblo No hay nada Y como que no No queríamos hablar Del tema Hasta que lleguemos Al destino Porque nos parecía Algo Muy raro ¿Viste? Claro Claro A ver Para atar un poco Los cabos Y darle un sentido A la historia Entendemos que estamos Hablando del espíritu De un nene Que murió ahí Nosotros vemos A un muchacho Un pai Que nos ayuda Y nos dijo Que esa es Un alma De alguien Que quedó ahí Que quedó en ese lugar Sí Y lo otro Los viejitos Son una protección Que nos había dado El señor Que nos cura a nosotros Para Por el tema Del viaje Tremenda Tremenda la historia Gracias Pablo Por ser parte Del programa Gracias Un éxito Hermoso Lo escucho Todas las noches Laburo con la aplicación Y son una grata compañía Muchas gracias Che Mira Lo mejor que nos podés decir Es eso Porque sabes que Hacemos lo que nos gusta Y si encima les gusta a ustedes Es espectacular Sí Fue fenomenal Un abrazo grande Un abrazo grande Chau 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 Pablo 9 con 27 Gracias a todos los que tiran elogios No está mal Decir que algo te gusta Saben que A mi lo que me pasa Cuando alguien me dice Que bueno que está el programa O cosas así Digo que bueno Porque es el único programa de radio Que me gustaría hacer Este No No se me ocurre hacer otra cosa En la radio En radio en general Creo que la noche paranormal Es como Es el único programa Que me gustaría hacer en radio Ahora Estoy hablando con Macarena Ruiz Fuera del aire Esto Ayer estuve hablando ¿Podés venir un segundo? Esto es en vivo 9 y 28 Estoy en Instagram En Héctor Locutor OK Héctor Locutor OK Puede ser que No No de Vélez No de Vélez Lo que me contaste ayer Fuera del aire Pero ¿Hay altas chances De hacer un streaming? Sí Muy altas ¿De maquinando? Sí Porque te voy a decir la verdad Te voy a decir lo que yo siento ¿Te quedaste remanija? Me quedé muy manija con la idea Porque Recién le estaba diciendo a la gente Alguien Retira una buena onda Y digo La noche paranormal Es como el único programa de radio Que me gustaría hacer No tengo ganas de hacer otra cosa En radio Más que esto Pero tengo ganas de hacer otras cosas Pero quizás no en radio Y me parece que puede ser una buena idea De un streaming Y me parece que maquinando Se merece más tiempo al aire Yo no te puedo saber más Que las 9 minutos Yo no te puedo saber más De la noche paranormal Perdóname Bastante generoso soy Muy generoso Por eso Pero sí quiero que lo hagamos en streaming Así que lo podemos hacer Re Twitch y YouTube El sábado 13 Vamos a ir a ver el estudio ¿En serio esto? ¿Es en serio? Pero lo transmitimos por YouTube Y por Twitch Obvio A ver que dice la gente Que opinen en el WhatsApp Paranormal También Men 11 27 84 1073 Para mí Estos videos de Instagram Pegan tanto Porque te quieren ver a vos En acción Yo creo que también te quieren ver a vos Va En realidad Hay algo que te perdés Cuando hacemos acá Los pases en maquinando Que es que nos ven las caras nuestras Y los gestos obscenos Que hacen ustedes Y que yo quedo Que vos haces No Que yo no lo puedo creer Que estar compartiendo La verdad Es casi una falta de respeto Pero bueno No me queda otra Por eso se merece imagen Bueno Vamos a ir a ver el estudio ¿Podemos mostrar eso también En tus historias? Sí Mostremos todo De cómo estamos empezando Bueno Mirá cómo sube el rating con vos Chicos Y eso que estoy con Polera Te voy a decir algo Yo apuesto a vos Yo también Cuando no apostaba Ni a Capó El número uno Pedrón Y después aposté yo No El Chelo Figueroa Fue el primero Fue el primero Y después Héctor Rossi No, Sebastián Ni me conoce Bueno Y después yo Y después yo Así que cuando seas Primera figura Influencer y todo eso No me dejes tirado Obvio que no Te voy a mandar algún canje Algo Dale Un código de descuento Bueno, muchas gracias Estamos en vivo Nueve y media de la noche Romina Lamona Carballo Lamona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rossi Buenas noches Paranormales ¿Cómo están? Como siempre traemos Novedades Noticias Paranormales De la Argentina Y también del mundo Hoy Ecuador Un nuevo video De una cámara de seguridad De un taxi En la que se pueden apreciar Tres ocupantes Que se ubican Que se ubican Atrás Como el taxi Tiene cámara Puede tomar Entre los pasajeros Una entidad paranormal Que se ha hecho viral En redes sociales El material audiovisual Forma parte de varios sucesos Que no tienen explicación Y que se han dado a conocer En diferentes localidades De Ecuador A través de este material audiovisual Fueron tomando popularidad En todas las plataformas de video Y también en redes sociales Acá te contamos un montón de veces Situaciones donde Los taxistas sobre todo O los choferes de aplicación Nos cuentan que Ven subir una pasajera Por el espejo retrovisor Ven una sombra Que se desvanece A lo largo del recorrido Que van haciendo O algún pasajero O pasajera misteriosa Que también desaparece Y que queda En la pregunta Del chofer ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O fue un hecho paranormal? Lo imaginé Muchas de estas situaciones Siempre nos llegan A modo de historia En la noche paranormal Si vos viviste Una situación así La podés contar A través de nuestro WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Gracias Mona Hola Mauricio Por teléfono ¿Cómo te va? Mauricio Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido ¿De dónde sos? De Río Gallegos Te estoy llamando Bueno Bienvenido Río Gallegos Bienvenido Mauricio Querido Te escuchamos Bueno Bueno la historia Es la siguiente Lo pasó Hace un año Atrás Más o menos Me habían llamado Para Para hacer una changa Albañilería Así que Bueno Comencé la changa Sí Sí Te perdimos Loco A ver Para Para Porque se Para Porque se perdió La señal Contame de nuevo A ver Bueno Me habían contratado Para hacer una changa Albañilería ¿Me escuchás bien? Sí Bueno Conocí al patrón Ahí Me presenté Empezamos a hacer Una casa De cero Piola Éramos como Cinco personas Trabajando Más o menos Y Un día Llamó al patrón Y me dice Que necesitaba Un ayudante Y un oficial Para ir a su casa Y teníamos que hacer Una remodelación Ahí Así que Bueno Fuimos un oficial Yo como ayudante Nos repartimos Dos y dos Los otros muchachos En otra obra Y bueno Yo tenía que Desclavar un techo Así que bueno Empecé Armando el andamio Que Consistía en unas patas De gallo Que son como Un tripo de madera Que sostienen El tablón grande Imagínate Como Para estar bien En la altura Y La seguridad Ante todo Eso lo da todo Bien con alambre Cosa de estar bien seguro Porque Estaba a una altura Considerable ya Bueno Estábamos ahí En la casa Del patrón Y De repente Se me mueve Todo el andamio Como que me sacuden No había niñido Y viento Nada Ese día Una tarde hermosa Me sacuden Pero Se 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 Quiebra una pata Del soporte Donde estaba parado yo Y quedo como colgado Y le empiezo a gritar Al otro muchacho Que estaba Que yo lo veía Del lado de afuera Que le estaba preparando Una mezcla Yo quedo Prácticamente colgado Y se desborona Bueno Viene el muchacho Corriendo Se mataba de risa Porque Era algo ilógico Yo estaba Hasta que me vio la cara Del susto que tenía yo Me dice ¿Cómo pasó? Dice No Pero me sacudieron Como que algo Lo agarró de abajo Y se sacudió entero El andamio Tal punto Que se rompieron Los alambres Todos Salió el tablón Despedido Y yo quedé colgado Ahí Bueno Pasó El resto de la tarde Pasó Fue eso Algo inexplicable Yo quedé Perturbado Todo el día Hasta que Finalizó la changa Bueno Me fui a la casa Pasada la semana Charlando Con los muchachos Ahí de la obra En En el almuerzo Porque tirábamos Unos bifes Algo Unos chorizos Al mediodía Hacían un receso Y comentan algo Alguien comenta algo Así Uno de los muchachos Empieza a comentar Que Sacó un tema Dice ¿Te acordás de Ramón? Dice Que era Un sinvergüenza Hacía Sí ¿Te acordás Las cosas que hacía? Decía Entre ellos Charlando Entre los compañeros Sí ¿Te acordás Que te movía? Tenía la costumbre De venir por atrás Dice Y te movía La escalera Dice Lo mismo Que te había pasado A vos Lo mismo Que me había pasado A mí Algo así El espíritu De este hombre Todavía seguía ahí Tal cual Mi patrón Agarra Y bueno Pone una cara De De hielo Y se va Y entre ellos Entre los muchachos De los compañeros Dicen Y vos No tenés Que sacar El tema Claro Resulta que Ramón Era El Era el Hermano Del patrón Que se había suicidado Se había quitado La vida Justamente En la casa Esa donde Yo estaba Haciendo el trabajo Ese día Qué impresión Por algún motivo Me cayó toda la ficha Seguía ahí Me cayó toda la ficha Gracias Mauricio Por contarlo Te mando un abrazo Bueno Héctor Y no fue Solo eso Ahí no terminó Pasada la semana Sí Llama al patrón Yo estaba con El otro muchacho El oficial Que lo vayamos a buscar Que se había caído En un andamio El patrón El hermano Del fallecido Claro No sé por qué Nos llamó la policía La ambulancia Pero nos llamó A nosotros Y nos llamó Que iba a quedar Como un pelotudo Algo así Así que Fuimos hasta allá Hasta la casa Donde Me había sucedido Lo que pasó Y él estaba tirado Se había caído Del andamio Dice que se Se le vino abajo Estaba haciendo La misma tarea Que yo Estaba poniendo techo Y Se había caído Y se quebró La pierna Cuando llegamos Nosotros Él se estaba riendo Carcajada Y Bueno Insólito Qué bárbaro Todo lo que contaste Mauricio Gracias por estar Te mando un abrazo Dale Un saludo Chau Hasta la próxima A las 9 de la noche Y 38 minutos Mucha gente en Instagram En arroba Héctorlocutorok Junior Dice Buenas noches Héctor Vuelvo a escucharte Después de mucho tiempo Desde Merlo Zona Oeste Héctor Soy Rodrigo Brizuela Me encanta el programa Reina Sofía También está en vivo María de Casti Se suman Los estoy escuchando Mientras paso por el cementerio de Morón Héctor Buenas noches Me gustaría opinar Si en los programas completos de YouTube Pueden poner imágenes de ustedes En el estudio Hola Héctor Buen día Saludos desde Valentina Alcina Las hermanas Galván Soy Emiliano Desde también Escuchándolos Emiliano Negro Escuchando la radio como siempre Héctor Entandil Hernán es mi nombre Muy bueno el programa Hola Mona y hola Héctor Los felicito por el programa Gracias por estar ahí Las historias son tremendas Tremendas como la historia que vamos a tener hoy Porque hoy hay Historia Central Estreno Hoy es Noche de miércoles 3 de mayo Hoy es el día paranormal El día del fenómeno paranormal Y para hacerle honor Y para hacerle honor a nuestro día Y a nuestro programa Hay una tremenda historia central Estreno Este es un adelanto Esta es La historia real de La furia Del hombre lobo En primera persona Me llamo Lucas Soy médico y vivo en Morón Zona oeste del conurbano bonaerense Esto que voy a contar Es lo más fuerte que me pasó en la vida Lo voy a contar desde el comienzo Para que se entienda mejor todo Hace un tiempo conocí a una mujer en Ituzaingó Llamada Mariana Menéndez Que era médica en el hospital Posadas Era una muy hermosa mujer Pero de una belleza extraña Porque algo en ella me daba miedo Si hubiera sabido que era porque estaba involucrada en algo oscuro Me habría alejado de ella muchísimo antes Una tarde me comentó Que había conocido a un amigo mío en el Posadas como paciente Y que le había parecido un personaje interesante Aunque le insistí No pude saber de cuál de mis amigos hablaba Menos aún A qué se refería con Interesante ¿Acaso me estaba histeriqueando? Decidí no seguirle la corriente y hacerla mía Distanciarme un poco de ella Llegué a la conclusión de que no era miedo lo que me daba Sino que era una persona tóxica Un día, mientras caminaba por el centro de Ituzangó A la altura de la escuela provincial número 6 Vi a un hombre alto y delgado caminando hacia mí Yo ya lo conocía Porque era un personaje de la ciudad Se llamaba Walter Daninsky Y era un miembro de una familia adinerada de Ituzangó Lo conocía de ciertas movidas culturales en la zona oeste Él solía escribir poesía y recitarla en eventos Lo saludé comentándole que hacía rato que no lo veía Lo cual era verdad Y me comentó que acababa de regresar De un viaje al Tíben Al que había partido hacía tres meses y medio Parecía nervioso Y sus ojos eran más extraños que lo habitual Solía tener ojos verdes Pero en ese momento eran de un celeste tan claro Que parecían blancos Unos ojos de ciego muertos Lucas, ¿querés que tomemos una cerveza en casa de la noche? Porque por unos días no voy a poder salir cuando salga la luna Después te explico por qué Le dije que sí Que no se hiciera problemas Él tenía una casona que era una locura No sé si no era la más linda que había visto en toda la zona oeste Si me apuran, en todo el conurbano A las 10 de la noche llegué a su casa Me abrió la puerta y me invitó a pasar Me sorprendí al ver que estábamos solamente él y yo La noche estaba despejada Era abril Por lo que aún la temperatura no era fresca La luna estaba casi llena y las estrellas Solo un adelanto Pará un poco, Mauro Campagnolo Pará, pará, pará Un adelanto, un adelanto Me tenés cansado con los adelantos Pará, pará, pará No grites que no vendés nada En un rato la historia completa Recién empezó el programa y ya son las 9 con 42 Ya es la hora 9 y 42 en la noche de la Argentina Para hablar en vivo, para salir al aire El teléfono 4-535-4204 0-11-4-535-4204 Para hablar en vivo, audios de WhatsApp Escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073 Mándame un audio 11-27-84-1073 Escribí 11-27-84-1073 Manda mail TrasnocheParanormal Arroba gmail.com Este programa y todos los episodios De La Noche Paranormal Y de las historias centrales Van a mi canal de YouTube Seguime en YouTube Suscribite gratis a mi canal Arroba Trasnoche Paranormal Mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal En todos los links De todas las biografías De mis redes sociales Te podés suscribir gratis A mi canal de YouTube Está Mauro Campañolo En la puesta al aire de Pop Radio Bienvenido a la Argentina Iván Cano está en la producción Magdalena Ruiz Guiniasú también Lamona Carvallo conmigo acá en el estudio Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia Javier Fabregas Sebastián Pedrón Todos dirigen La Pop Show Soy Héctor Rossi Hasta las 12 de la noche La Noche Paranormal Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La Noche Paranormal No te puedes bajar del auto Porque quieres saber Cómo termina la historia La Noche Paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La Pop Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Santino Quería contar Una vez Estaba trabajando En el boliche De guardarropa En un momento Se me acerca un chico Y me consulta por su mochila Cuando me volteo A darle su mochila Veo una sombra Dentro Del guardarropa Y pensé que era mi compañero Y después escucho que se cae una mochila No había nadie a mi alrededor Excepto el cliente Que me pidió La campera Cuando se la doy Me agradece Yo todo asustado Me fijo de nuevo Qué pasó Y se empiezan como A apagar La única luz que había ahí Se empezó como a entrecortar Y se escucha como Que se apaga todo el boliche Luego de eso salgo Y me quedé pensando Si había sido un corte de luz O algo Y saliendo del boliche Con mi compañero Le comento la situación Y me dijo Que anteriores veces Había pasado eso Luego me dice Que mucha gente Se fue por eso Porque en ese boliche Parece que Había una entidad Que tiraban cenizas Con seguridad Y había entidad De esa persona Y luego Ese boliche Fue clausurado Se llama Clavín Hola Héctor Soy Pablo Belanus Este Mi historia Es la siguiente Hoy tengo 35 años Esto pasó a los 11 Cuando vivía en Huilde Respecto a la parálisis De sueño A mí me pasaba Repentinamente Que En mi habitación A las 3 de la mañana Yo veía Algo que no sé Describir como es Entonces un día Decidí que mis perros Duerman conmigo Al despertarme Veo que no solo Me estaban apretando Las sábanas Sino también Que veía Una silueta masculina De color negro Que salía corriendo Hacia la puerta Atrás de la puerta Las dos perras Estaban gruñendo Como locas Se quedaron mirando Hacia un lado De repente Escucho que se cierra La puerta de golpe Y no había nadie Hasta hoy No sé qué fue Esa sombra negra Pero allí estaba Buenas noches Héctor Bueno Quería contarte Una historia Esto pasó Muchos años atrás Se decía Que había un rodizón En el barrio Pero bueno Son cosas que se hablan Pero realmente Viste No sé si saben Si son reales O si son mentiras Pero bueno Un vecino Agarraba casa Un hombre ya grande Nos contó Cuando venía a trabajar Porque trabajaba a la madrugada Y volvió a la madrugada Contó que vio Un perro grande Muy peludo De ojos muy rojizos Y se le cruzó Lo miró Y se metió en un matorral Que hay cerca de mi casa Que es como un campo Un campito chiquito Pero bueno No se ve nada Es todo tupido Nos contó eso Y después un amigo También lo logró ver Era una noche del frío Y ladraban los perros Y bueno Salió afuera A ver qué pasaba Y nada Dijo que vio Un perro alto Grande Peludo Pasar por la calle Esto habrá pasado En unos años Más o menos En el 99 En el 98 No me recuerdo bien Después de eso No se lo vio más A este animal No se habló más Mi único dos vecinos Testigo de que vieron A este animal Cerca de casa Hola Héctor Monita Soy Damián de Doxuda Avellaneda Soy viudo Vivo con mis cuatro hijos Cuando falleció mi esposa La ceniza la tuvimos En casa Por un año En ese momento Mis hijos y yo La veíamos La escuchábamos Y a veces Cuando ellos No hacían caso Los asustaba Realmente Nos costó Tomar la decisión Pero decidimos Llevarla al cementerio Y no tuvimos Más experiencias De ese tipo Muy bueno El programa Hola Héctor Te quería Mandar un saludo Desde acá De Rosario Siempre escucho De radio Te quería contar Una historia De mi abuela Que siempre contaba Ella se crió Entre Ríos Fue criada Con muchos hermanos Y lo último de su vida Bueno Los últimos días Sufrí un ACV Y siempre Me tenía que quedar A cuidarla Yo era más chico Y siempre contaba Una historia Que yo supongo Que lo habrá mal Mucho Porque siempre Contaba la misma historia Aún después De el ACV Ella contaba Que había un hombre Que se iba Siempre al baile En la provinciente Río Y cuando volvía Volvía con el caballo Le traía el caballo A veces Y tenía que pasar Por unos bosques Que estaba todo Muy oscuro Viste de noche Bueno Dice que una cierta vez Pasó este hombre Y sintió un silbido Y dice que Era uno de esos hombres Que no Muchos no creen En estas cosas Y le respondía Jugando Y aparte Estaba medio borrachín Le contaba Siguió camino Seguía riéndose solo Y hasta que Más adelante Encontró Un bebé Al lado del camino Este bebé Estaba llorando Y se bajó El caballo No sabía que hacer Y dice que Bueno Lo agarró Entre los brazos Subió como pudo El caballo Y se lo llevó Después de un rato Largo El caballo El bebé Le habló Y le dijo Tatita Mirame los dientes Bueno Después Lo buscaron Este hombre Mucho Pasó un día Dos días Lo encontraban Hasta que Lo encontraron Tirado Al lado De un zanjón De esta experiencia Este hombre La escribió En hoja y papel Porque De la experiencia Esta que tuvo El hombre Con este Personal Que no No se sabe Qué es Hasta el día de hoy Muchos dicen Que el diablo Que el bebé Tenía todos los dientes Así como Afilado Fue una experiencia Traumática Para este hombre Y quedó Zordomudo Y se supo Después la historia Porque este hombre La escribió En lápiz Y papel En la mano Bueno Te quería Mandar un saludo Siempre que vos Te escucho Está muy buena La radio Un abrazo Gracias Un abrazo para vos También Estamos en vivo A las 9 de la noche Con 51 minutos Voy a abrir un vivo Ahora de TikTok En este momento Estoy abriendo un vivo De TikTok Para todos los amigos Y amigas que estén Del otro lado Y que quieran salir Al aire por TikTok A contar Sus historias paranormales Estoy en vivo Estoy en vivo En mi cuenta En mi cuenta de TikTok Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Cada año El 3 de mayo Es el día nacional De lo paranormal Esto es en México Se anima A las personas Que creen En las actividades Paranormales A reunirse Y a compartir Sus experiencias Con los demás Paranormal Es un término Usado para describir Sucesos Que no pueden Explicarse Con medidas Científicas Ordinarias Están fuera De la norma Cuando se habla De lo paranormal Surgen muchas palabras Fantasmas Embrujos Espíritus Poltergeist Sin embargo Un extraterrestre Y una clarividencia También Entran en esa categoría ¿Tuviste alguna vez La sensación De un déjà vu? Algunos creen Que esta sensación Está relacionada Con lo paranormal ¿Son los extraños orbes En la noche Una aparición O simplemente Una polilla Que capta la luz? Casi todas Las ciudades Del país Tienen una casa O un lugar Que alberga Una presencia Mística Ya sea por la historia Asociada al lugar O por experiencias Personales Ciertos lugares Irradian lo paranormal Otros Necesitan una hora Del día O del año Para que su misterio Se despliegue Incluso puede depender De quien cuente la historia Un buen narrador Puede hacer que cualquiera Sienta miedo Hoy es el día nacional De lo paranormal En México Y para nosotros También es importante Estamos en vivo Nueve de la noche Con 53 minutos Quedate que ya volvemos Cementerios Cementerios malditos Carreteras llenas De almas en pena Casas enrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Buenas noches En una Se me dan ganas De ir a pillar Paro el auto Contra la ruta Pago las luces Dejo el auto en marcha Y me voy a la parte De atrás del auto Cuando me desprendo Para orinar Veo como que Desde el pasto Había 50 centímetros De lo que es tierra Y después La ruta Todo así Desde el pasto Una sombra Sale Adelante mío Separa La sombra Era la forma De una persona Mal Mal No alcancé a hacer nada Y nada Me subí al auto Iba con la bruja Le digo a la bruja Vamos vamos Voy al baño en casa Me dice la bruja ¿Qué te pasa? No no vamos vamos Pero me asusté Mal las patas No podía hablar Cuando llego Recién a casa Ahí como que Me pude tranquilizar Un toque Y le pude contar A mi señora Pero mal una persona Una sombra Con la forma De una persona Se me paró Adelante Y no me dio Para hacer nada Subirme al auto Y salir Así que nada Te quería contar Y buena la radio amigo 9 con 56 Estamos completamente En vivo En la noche paranormal Por Pop 101.5 Julita Estás en TikTok Hola Julita ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Julita Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Se fue Julita Facu Estás ahí Facu ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu relato Bueno Tengo Tengo varias historias Para contarte Pero antes Quería hacer un alto En lo que contabas ayer De lo que te pasa Cuando dormís Sí Y dormís con la mano Ah sí Con la mano para arriba Por costado Diste acá al hombro Claro Hay una forma Muy segura De saber Si es Parte de tu cansancio Tu estrés Y si es una entidad Porque normalmente Las entidades Propiamente dichas No se van a presentar A manosearte O tocarte Porque sí Pero Cuando es un demonio Un sucubo O un incubus Normalmente El peso Lo sentís en el cuerpo Y es muy vivido O sea Es muy real Claro Porque O sea Recordás todo lo que te está pasando Solo que no podés moverte Y sentís la presión real Sobre tu cuerpo Y normalmente Lo que suele ocurrir En la mayoría de los casos Son poluciones Nocturnas Despertás con eso Y tenés como Escenas En un Entre comillas Sueño Donde estás con personas Que vos Deseas No es cierto Que te gustan Y Sentís que tenés relaciones Con la persona De ese modo Se alimentan Estos Demonios Y No es muy Recurrente Pero sí bastante Digamos Como Frecuente No digamos Todos los días Pero Una vez al mes Cada dos meses O quizás en el mes Un par de veces Y sobre todo Cuando estás muy estresado Y muy cansado Que tu cuerpo Está más débil Ahí es donde Directamente estos Sucubos O incubos Se aprovechan Pasa mucho En la gente joven Es muy común Bueno Eso era por un lado Buena Buena data Gracias querido Por eso Y Facu ¿Tenés vos Alguna historia Que te haya pasado? Varias Yo por ejemplo Ahora hace muy poquito Hace como dos meses Yo estaba trabajando En una despensa Que en Nueva Córdoba A la vuelta de mi casa Y soy medio rompebola Con el tema De la higiene Y demás El negocio Donde yo trabajaba Tiene unos depósitos Al fondo Y tiene dos baños Uno que está deshabilitado Y el otro Que es el que se usa Yo estaba Ya saliendo de mi turno Tipo cinco de la tarde Y Uno de mis compañeros Me dice Ay no vale Siempre me estás rompiendo Las bolas De que dejamos todo sucio De que seamos organizados Y vos dejaste el baño sucio Entonces yo dije No puede ser Estaba con mis compañeros Que son hiperpulcros Y demás Entonces yo agarré Y me fui Me meto al depósito Cruzo Llego al baño Prendo la luz del baño Porque está todo oscuro Y veo que solamente Eran las pisadas De las zapatillas Marcadas en el piso Nada más O sea de nuestras zapatillas Nuestras marcas Sí Acuerdo esto Cuando me doy vuelta Así como para Gritarle desde allá De la punta A donde estaban Los chicos del negocio Como para decirle No sé Alguna broludes Y decirle que no estaba sucio Solamente el piso manchado Veo así Y en el baño Que enfrenta O sea el que está Como depósito Que lo enfrenta Estaba oscuro Y había una pila De Gatorade De litro y medio Creo que es Del Gatorade azul Estaban apilados Y había un tipo Parado O sea físico Yo lo vi físicamente Pensé que se había metido Alguien adentro del negocio Y estaba apoyado Contra una de las repisas Donde guardamos cosas También Mirándome Pero fijo Yo me quedo mirándolo No le distinguía Las facciones de la cara Pero sí sabía Que era un hombre Alto Todo oscuro Y aparte En la oscuridad No podía verle Las facciones Me quedo mirándolo Y me empezó En tu mesa El cuerpo Yo Tuve varios episodios En mi vida Cuando era más chico Donde hablé con muertos Sin saber que estaban muertos Claro O sea yo Tenía una charla Y los estaba viendo Así como te veo a vos Físicamente Y al ratito Me entero que estaban muertos Entonces Nunca me dio miedo De hecho He sentido presencias Y demás Y yo trabajo Con toda esta onda De las cartas La magia Desde muy chiquito Y bueno Lo traigo Aparte por familia No cierto De sangre Entonces para mí No es algo como Que me dé miedo Si Es muy común Entre las brujas Hablar que cuando algo Nos da miedo O una situación O un lugar Nos genera miedo Es mejor irse Porque es algo Que nos puede dañar A todo esto Entonces cuando lo veo Me quedo petrificado Pensando Que alguien se había metido Al negocio Y en un momento Cuando yo me quedo Así parado Mirando Me empuja todo el pallet O sea toda la pila De Gatorade Sobre mí O sea Todas las gaseosas Que estaban embaladas Y no sé Si alguien trabaja En despensa Sabrá que Son hiper gruesos Los embalajes Es muy Como que si construís Una torrecita No es muy fácil Tirarla Porque no No pasa Y me lo tiró Por encima mío Y yo agarré Pegué un grito Salí corriendo Y le digo a los chicos Alguien se metió Al depósito Fuimos Por eso éramos Cuatro chicos Trabajando juntos Fuimos dos Para el fondo De vuelta Prenden todas las luces Revisaron todo Y no había nadie Entonces yo me meto Al depósito Para mostrarle Cómo estaba parado el tipo Y cuando me meto Estaba helado Congelado Congelado El depósito Y era una cosa Pero espeluznante Cómo sentí Que se pasaba Como toda una cosa Helada por la espalda Y eso normalmente No me pasa Eso fue Un martes Yo me quedé Como raro Porque lo primero Que hubiera hecho Al volver a mi casa Es contarle a mis amigas Che Me pasó tal cosa Que es normalmente Lo que sabemos hacer Entre mis amistades Cuando algo raro Nos pasa Claro Llegué a mi casa Con mucho sueño Mucho Mucho cansancio Y me senté En la cama Y me quedé dormido Pero no sé Si habré dormido Como siete o ocho horas De corrido Pero agotado Como si hubiera estado En una batalla Pasa Y yo Al próximo martes Me toca ir A una fonoaudióloga Que está en Alta Córdoba Llego Y antes de tocar la puerta Escucho Que las chicas Que estaban adentro En la sesión de fono Anterior a la mía Gritaron Entonces Yo toco timbre Sale la fonoaudióloga Que me dice Hola pasa Que se yo Y dice Chica Si, si Pasó un hombre Dice Pero es Facu Llegó acá a su sesión Pero dice No, no hay nadie más adentro Me hacen entrar Y es una casona antigua Que está ahí En la calle Cervantes Y Solamente está el grupito De las chicas Que hacían fondo Antes que me toque a mí Y Cuando las veo Que venían Del fondo Es más Si alguna es oyente Y estuvo presente Puede dar fe Venían del fondo Donde estaban los baños Y se les abrieron Las puertas Antes de que entraran Entonces yo Lo primero Las chicas se asustaron Y Yo era el único hombre Entonces le digo ¿Querés que vaya Y me fije Si hay alguien? Y recorrí Todo el lugar Todo el lugar Y como es un centro De rehabilitación O algo así Estaba todo cerrado Las ventanas cerradas No había Literalmente nadie Y después había Una escalera Que sube A un segundo piso Como a un altillo Cuando subí Las escaleras Y entré Ese lugar Era una sensación Espeluznante Horrible Claramente no les dije Nada a las chicas Porque yo estaba Cuarenta minutos En el turno Y me iba Y después quedaban Las fonobiólogas Y el resto Las chicas Pero les dije Tipo No vayan para allá Sáquense acá Y no hay nada No hay nada Pero era Era como una presencia Y algo que quería acotar A todo esto Que es mi hipótesis Y todo esto Que ocurre Que viste Que muchas profecías O muchas videntes O muchos profetas O mucha gente Que está en esta onda Los bufólogos Hablan de que Se iban a empezar A ver avistamientos De ovnis A partir de marzo En la tierra Y algo que yo creo Que es para corregir El día primero de mayo Acá en Argentina En el hemisferio sur Se festeja En la comunidad De las brujas El Samhain Samhain Es como el Halloween De los norteamericanos Festeja en el 31 Allá en el 31 de octubre En el norte Porque los ESVAT Y los SABAT Son festividades Que tienen que ver Con la estación O con la luna Que rige en el hemisferio Donde te encuentres No es por una fecha cultural Sino más bien Como una fecha estacional Que se celebra ¿Y por qué haces esta referencia? ¿Qué sentís? ¿Qué pasó en estos días? Yo creo Que más que ver avistamientos En realidad es Que el velo Que separa el mundo físico Del sobrenatural O del espiritual Está muy frágil Muy débil Justamente ya estamos Muy cerca también Del Samhain Y lo que ocurre Es que las personas Que son perceptivas A todo esto Que están más sensibles Están desarrollando Están desarrollando De alguna forma Noche 7 minutos A la vuelta de esta tanda Historia retro para vos No te vayas Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 10 de la noche Estás en la pop 115 La noche paranormal Héctor Rossi En la pop Esta es La historia real De El monje negro Archivo desclasificado Bebana Accedió a nuevos archivos Desclasificados Oficiales Vinculados a lo paranormal En este caso Contamos con fuentes judiciales Argentinas y eclesiásticas Provenientes de la Santa Sede En 1994 Ocurrió un caso Demasiado escabroso Y misterioso Uno de los fiscales Nos contactó Y nos dio Las fojas ocultas Del juicio Asimismo Un obispo Con alta llegada Al Vaticano Nos acercó copias De los documentos Del archivo apostólico Vaticano En los que figuran Los detalles De la secta participante Y el exorcismo Realizado Lo que vamos a contar Es una reconstrucción De los hechos Nada naturales Ni probables En un juicio normal Juan Carlos Incuadredrano Nació en agosto De 1956 En una familia De clase media De una ciudad Grande del interior Hijo de un descendiente De italianos Y de una hija De árabes En su juventud Fue jugador de rugby Y con el tiempo Aprendió a hacer negocios A sus 37 años Estaba soltero Y sin hijos Poseía los dos boliches Más importantes De la ciudad Donde se crió Elie Y al-Shahim Ambos Significan infierno Porque Incuadredrano Decía que en ambos lugares Todo pecado Estaba permitido Toda la gente Con amplias cantidades De dinero Solía ir allí Porque era El lugar Estar ahí Era existir Porque para ellos Ser Era ser Percibido Él permitía Que quien fuera Existiera Era como un rey nocturno De aquella pequeña Ciudadela Que no solo trabajaba Cuando no había sol Sino que era el centro Y el brillo del sol De aquellos horarios Hubo acusaciones informales Acerca de lo que realmente Era su fuente de ingreso Más allá de los boliches Y se decía Que las entradas Las bebidas Y la comida No era lo que realmente Le daba dinero Sino la venta De otras sustancias Más cercanas A las creadas En un laboratorio Y no precisamente El de una farmacéutica Pero Hasta el último día De su vida Nada pasó De habladurías En la ciudad Si algo ocurrió Se lo tragó la tierra Cuando comenzó La odisea Aquel día De mediados De abril De 1994 Encuadrerrano Era soltero Adinerado Con acceso A los poderosos Y solía salir Con chicas jóvenes Y bellas Aquella noche De martes Estaba con una joven De 21 años En un hotel Alojamiento Frente al cementerio De la alta sociedad De aquella ciudad Luego de finalizar El turno E irse Debió volver Porque la empleada De limpieza Encontró una cadena De oro Que pertenecía A la chica Y él Le había regalado Desde la ventana Aquella empleada Del hotel Pudo ver Como un hombre Vestido de negro Miraba Hacia aquella habitación Desde el asiento De conductor De una camioneta 4x4 En la puerta La pareja Tomó un taxi Según el taxista Ambos Aspiraron cocaína En el asiento Trasero del auto Quizás Para juntar energía En el camino La dejaría a ella En su casa De cerca La 4x4 Lo seguía Continuó con el taxi Y fue a comer Con Daniel Ford Empresario Que proveía de droga A clientes De ambos boliches Y a Juan Cain Cuadrerano Ernesto Fernández El hombre En las sombras Del gobernador Y conocido En su provincia Como El monje negro Porque todos En la zona Sabían que literalmente Él Oficiaba de monje En un grupo Ocultista Llamado Los seguidores Del caído En el restaurante Sunflower El más exclusivo De la ciudad Lo esperaba Ford Fernández Llegaría Dos minutos después Según los mozos Los dos Parecían tratar De convencerlo A Encuadrerano De algo Y este Se negaba recurrente Y exultantemente Haciendo ampulosos Gestos con las manos Y repitiendo Que no Casi a los gritos El mozo Que más cerca Pudo estar De la charla Escuchó que Fernández Le había propuesto Comprarle los dos boliches O el negocio Se les acababa A todos Así terminó Ese martes Y comenzó El miércoles Yendo a él Uno de los boliches Finalmente Se fue solo Un rato después Subió a su BMW Para volver a su casa Y en el camino Le corrió Una picada A una coupe fuego A las 4.30 De la madrugada Dejó su auto En una cochera A 100 metros De su hogar Y caminó Hacia el edificio Donde vivía En un segmento Oscuro de la cuadra Que lo dividía Del estacionamiento Alguien En una camioneta 4x4 Se le acercó Y le dijo Juanca Juanca En cuaderno Este giró Un pequeño agujero Se hizo en su cabeza Y anuló Su cerebro El monje Negro Fernández Quien lo siguió En su 4x4 Toda la noche Cenó con él Y con Ford Y después Volvió a seguirlo Hasta donde cayó Lo asesinó Lo asesinó Desde la camioneta A través de uno De los conjuros Adquiridos Con los seguidores Del caído Por orden suya A través del mismo Conjuro diabólico Un demonio Poseyó aquel cuerpo Inerte Antes de que su alma Se fuera Y tomó dominio De encuadrerano Ningún movimiento De aquel cuerpo Fue suyo Luego Sino de aquel Infernal demonio El diariero De la cuadra De enfrente A unos 80 metros Lo vio una hora después A las 5.30 am Desde el kiosco Llegar a su edificio Donde vivía En el octavo piso Pensando que era Un borracho A las 6.15 am El encargado Lo encontró Ensangrentado Y acurrucado Junto al portero eléctrico Y no lo reconoció Porque tenía Todo su rostro Hinchado y deformado Cambiado Como si no fuera él Cuando le abrió Junto a un vecino Juan Carlos Se metió corriendo En el edificio Y se escondió En el ascensor El encargado Llamó a la policía Y a una ambulancia Cuando llegaron Encuadrerano Corrió desesperado Por las escaleras Al verlos Y llegó hasta el quinto piso Donde fue alcanzado Por los médicos Y policías Si no fuera así Hubiera seguido corriendo Entre varios Lograron sujetarlo Atarlo a la camilla Y llevárselo Al hospital intersonal Para operarlo De aquel supuesto balazo Que tenía en la cabeza Aunque ningún proyectil Ni marca de pólvora Fueran encontrados A las 13 La policía Dio aviso Al juez De la causa En el lapso Entre el ataque Y el aviso Al juez Varias personas Entraron en el departamento De Encuadrerano Para llevarse cosas Entre ellos Daniel Ford Con el que Encuadrerano Cenó en Sunflower Y le había pedido Que vendiera los boliches Juan Carlos Fue operado en el hospital ¿Quién no? 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 En aquella ceremonia Estaba Ernesto Fernández Quien ahora podría comprar Los boliches Para su secta Los seguidores del caído Tal como lo hizo Al poco tiempo ¿Qué mejor lugar Para llevarse almas Al infierno Que dos lugares Llamados así En diferentes idiomas Donde todo pecado Estaba permitido El juicio No prosperó Y terminó Prescribiendo Sin condenados Desde las últimas Personas que charlaron Y vieron con vida A Juan Carlos Encuadrerano Esa última noche El único Que jamás Fue llamado A declarar Fue Ernesto Fernández El monje negro Su cuerpo Fue enterrado En aquel cementerio Que nombramos Al principio Pero no duró Mucho allí Integrantes De la secta De los seguidores Del caído Por orden Del monje negro Profanaron Su tumba Un año después Y se llevaron El cuerpo De Juan Carlos Para continuar Uno de sus ritos Lo devolvieron Tres meses después Tan machacado Que era Casi irreconocible Familiares De Encuadrerano Solicitaron A través del obispo Que nos proveyó Los documentos Un rito De exorcismo Del cuerpo Por sospechar De algún rito Realizado Mientras el cuerpo Fuese profanado Fue realizado Por el mismo obispo Quien pudo estar así Al tanto De lo ocurrido Mientras el cadáver Estuvo Insepulcro Seis demonios Le fueron retirados Del cuerpo Y la secta De los seguidores Del caído Ingresó a la lista Del Vaticano Sobre organizaciones Satánicas El obispo Recomendó Mudar y enterrar El cuerpo A otro país Para su mayor Seguridad Ahora Juan Carlos Descansa En una parcela De un cementerio Paraguayo Solo conocido Por los familiares Más directos El diablo Puede poseer A los vivos Pero también A los muertos Esta historia Es real Hola Héctor ¿Cómo estás? Quería saber Cómo están ustedes Yo hago teatro Y entreno muchísimo Un día Les cuento Que la temática Era convertirse En un fantasma Yo lo hice Durante el entrenamiento De teatro Se lograron Cosas Perfectas Espectaculares Pero un día Todos reunidos Sentados Sin movernos Escuchamos Ruidos No era ninguno De mis compañeros Tampoco era yo No sabemos Si con los ejercicios Seguramente Atraíamos Alguna entidad Todo quedó registrado En una filmación Saludos Saludos Hola Héctor Y hola Mona Soy de Buenos Aires González Catán Quería contar Mi experiencia En el proceso De un aborto Que tuve hace poco Tomé la decisión Junto a mi pareja Él por sus motivos Yo por los míos Nos pusimos de acuerdo En no tenerlo Hace muy poco Había perdido a mi papá Y no me sentía En condiciones entonces Averiguamos Aquí en la zona Diferentes hospitales Estaba de menos De dos meses Me dijeron Que todavía No estaba Ni siquiera formado El feto Me dieron La droga Para ingerir Vía Oral Ese día Me fui a la casa De mi pareja Y llevamos a cabo El proceso Él fue a comprar Cosas Para que yo Estuviera cómoda Ahí me quedé sola Empiezan dolores En ese momento La sábana Se levanta sola En la parte De los pies Yo desesperada Empiezo a mirar Para todos lados Y no había nadie Pensé que estaba Delirando Él llega Me ve muy mal Con dolor Y me lleva A la salita Más cercana Cuando llegamos Me dicen Que ya no había Marcha atrás Que no podían Darme nada No tenía fiebre Estaba consciente Me dejaron internada Esa noche Quedé sola Sufrí mucho Pensando en que Era lo que vi Porque lo que vi Era un bebé Que salía de mi cuerpo Gateando Y desaparecía Entre las sábanas Me arrepiento Todos los días De la decisión Que tomé Esta historia Es real Diez y media De la noche En la República Argentina Antes de saludar A María José Roballo Tengo que agradecer A Sergio De mi gusto Por las super empanadas Que nos manda siempre Gracias Sergio De mi gusto Arroba mi gusto Arroba mi gusto Ar Empanadas de todo tipo Así provolones Salchichiché Dar jamón y queso Roquefort Pedí las tuyas Arroba mi gusto Arroba mi gusto Ar Y también hoy comimos Gracias a Tomaso Que tiene pizzas Empanadas de sabor artesanal Versiones originales Otras clásicas Están en más de 60 locales En Amba Pergamino Neuquén Rosario, Córdoba, Bariloche Y San Juan En los barrios cerrados De zona norte Podés hacer el pedido Por whatsapp O ingresá en www.tomasopizzas.com.ar En instagram Arroba Tomaso pizzas Ok Gracias Tomaso Este aplauso es para vos En Quito En Ecuador Está ella Que trae historias Paranormales Internacionales María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenida ¿Cómo estás vos? Bien Bien Aquí un poquito mala De la garganta Pero normal Por el frío que hace Me imagino ¿Tuviste tiempo De generar algún contenido? ¿De subir algún contenido? Sí Ya lo tengo Aún no lo he podido subir Pero ya prontito Subo el contenido Para la página de instagram Que es Arroba Dama Oscuridad Donde igual Tienen un montón De contenido Para que puedan ver Y entretenerse Durante Algunas horitas Y también estoy Siempre en twitter Aunque ahí no subo Contenido Pero me pueden contactar En arroba Josefa Arroballo Bien Ahí estamos En arroba Dama Oscuridad Instagram Arroba Josefa Arroballo En twitter ¿Cómo titulas La historia Que nos vas a narrar Hoy Y como siempre Te pregunto Hace tantos años ¿Cómo llevó a vos Esa historia? A ver Esta historia Me impresionó Porque Para serte sincera Es la primera vez Que oigo De primera mano De boca De alguien Que esto Que hemos escuchado Tantas veces Es real Y es una historia Que me contó Una amiga Que justamente Estaba con ella Ahora Que le había pasado En un tiempo Que yo no tuve Contacto con ella Y es impresionante Porque tiene que ver Con este hombre Del sombrero negro Que tantas veces Hemos escuchado En los relatos Pero que te soy sincera Yo nunca he conocido No me ha pasado Y no podría decirte Que es algo real Pero después De esta historia Estoy convencida Que está Por ahí rondando Entre algunos De nosotros Espero que a mí Ni a ti No nos toque conocerlo No, esperemos que no Bueno Historia real Del hombre del sombrero Viene desde Ecuador Con María José Roballo Te escuchamos Majo Bien Para que entren Un poco En el contexto De la historia Esta amiga Que se llama Jackie Tuvo hace algunos años Un incidente Esto Como para darle Un poco más De sentido A la historia Tuvo un incidente Con un novio De ella Que mientras estaba Con ella Falleció Y ella ha sentido Durante un tiempo Que le estaba acompañando Que le ha acompañado Constantemente Se le ha presentado Etcétera Tiene dos hijas Y cuenta que Ellas vivieron Mucho tiempo En una casa Y que en el momento En que deciden Cambiarse de la casa Es como que Algo o alguna presencia Se hizo como más fuerte Las hijas Que ya son grandes La una tiene como Veintiún años La otra tiene como Diecisiete Le contaban Constantemente Que veían Que algo se acercaba Que en la cama Se sentaba alguien Que cuando se despertaban De madrugada Había como una sombra Pero ellas No tenían miedo Porque desde pequeñas Crecieron con la idea De que era el novio De la mamá El novio fallecido De la mamá Que siempre las ha acompañado Y de hecho Estaban convencidas De eso E incluso no le contaban A la mamá Porque saben Que muchas veces Volvía a ponerse triste O depresiva Recordando este incidente Que a propósito Fue bastante feo Bastante traumático Pero me cuenta Mi amiga Que cuando ya Ella no lo había visto No había presenciado Nada de esto Y que las hijas Ya se fueron Con el último camión De la mudanza Y ella se quedó Sola en esta casa Buscando las últimas cosas Barriendo Porque hay que dejar El lugar limpio Como le entregaron Y cuando iba Estaba por sacar La última caja Dice que ella sintió Que alguien estaba Parado atrás de ella Ella es una mujer alta A mí más o menos Como unos 70 Pero sentía Que alguien mucho más alto Estaba parado Detrás de ella Y cuenta que de reojo Alcanzó a ver Un hombre Con un sombrero negro Gigante Y una especie De tapató De abrigo Negro también Y que cuando ella Quería salir Le agarró del hombro Le agarró claramente Del hombro Y sentía que esas manos Tenían al final Como unas garres Y de hecho Ella al querer salir Cuenta que este hombre Con una de esas uñas Como que le inyectó Algo cerca del pulmón Y ella entró En desesperación No podía abandonar La casa Y ahí es cuando Ella lo vio Claramente Claro Como está En los gráficos Como hemos visto Tantas veces Hasta que de alguna manera Logró salir De esa casa Totalmente Traumada Entonces Obviamente Yo me impresiono Con esta historia Y le digo El hombre Que viste este Y le pasa una foto De internet Chicos Pegó un grito Creo que quedó nerviosa La pobre Y me dijo Que no le vuelva a mostrar Porque ella lo conoció Y lo conoció De verdad Dios mío Bueno Y estoy seguro Que relatar Esta historia El aire Aquí en la noche paranormal Que nos escuchan En todo el mundo Va a generar Que otras personas También Den fe De la existencia real De esta entidad Que deja de ser Un cuento Que deja de ser Una leyenda Y que tiene Evidentemente Presencia en todo el mundo Majo Si Es súper extraño No sé Qué clase de presencia Será Pero te lo juro Héctor De verdad El grito Que ella pegó Yo también grité Porque nos asustamos Las dos O sea Yo he escuchado Muchas veces En tu programa Pero la verdad Que escucharla Ya de la forma Que lo cuente Y de la forma Que lo vi Cuando le mostré La foto La reacción Es completamente Certero O sea No hay duda De que Esta entidad Existe Y ahora ¿Por qué se les presenta A unas personas Y a otras No es un misterio Que no sé Si en algún momento Podamos descifrar Claro Sí Como siempre Es un gusto Hablar con vos Majo Vamos a repetir Que te siguen En arroba Dama Oscuridad Eso es Instagram Y en arroba Josefa Roballo En Twitter Como siempre Conectados Calculamos que en septiembre Vas a estar acá En Buenos Aires Y te vamos a invitar A los estudios De La Pop Sí chicos Voy a estar Este año estoy Porque estoy No sé exactamente La fecha Aspiro que en septiembre O antes Pero sí Te visito Héctor En La Pop Y en todos tus programas Me vas a tener Como chinche pegada A vos Te venís a la trasnoche De Canal 26 También Y a intrusos A todos lados A todo A todo A todo A todo A todo me sumo Excelente Majo Bueno te mandamos Un beso grande Y el próximo miércoles Volvemos en vivo Sí el próximo miércoles En vivo Con una super historia Este Ahí nos estaremos Encontrando y compartiendo Y como siempre Si quieren que relate Alguna de sus historias O tienen algún comentario Escríbeme a las redes Que siempre reviso Y siempre contesto Gracias Héctor ¿Me envías ahora Cuando cortes conmigo Me envías un video Vertical De 20 segundos Saludando a la audiencia De La Noche Paranormal En La Pop Me lo mandas por Whatsapp Así lo puedo subir Como historia A mi Instagram Y toda la gente que me sigue Te empieza a seguir también a vos Dale dale Te lo mando Dale bueno Así también vemos Cómo fue Cómo es tu casa El lugar en el que estás Cómo relataste la historia Me gusta meternos ahí Grábalo ahora si podés Apenas cortes Te mando un beso grande Dale un beso Que estés bien Chau chau María José Roballo En vivo con nosotros A las 10 de la noche Y 38 minutos Héctor buenas noches Llevo pocos meses En mi laburo Desde que estoy Siempre siento Que hay alguien Que se me acerca Alguien en mi área De golpe me doy vuelta Y no hay nadie Otra vez me pasó Que estaba en el vestuario Veo que se acerca Alguien rápido Y cuando salgo Miro y no había nadie Entiendo que hay una entidad Que me está buscando Héctor mona y equipo Esta es una de mis historias Cuando murió mi perra Bonnie Yo la enterré Y le puse unos ladrillos arriba Porque tengo varios animalitos Para que no fueran a escarbar Y molestar su descanso Pasado un tiempo Me acerqué Saqué los ladrillos Y le dije Bonnie Ya descansaste Ahora sos libre En ese momento Se me aparece De la nada Una mariposa De color turquesa Que me revoloteaba Alrededor Al ratito Noto que desaparece Y al rato vuelve Me paro Me quedo mirándola Me revolotea Y otra vez Delante de mis ojos Desapareció De la nada Soy Ángela De San Vicente Luego les contaré Cuando otra vez Se me apareció Esta mariposa turquesa En una situación Tan increíble Como esta Que les acabo de contar Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La noche paranormal Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Y todas las historias centrales Yo las subo A mi canal de YouTube Que es Arroba tras noche paranormal Suscribite gratis Arroba tras noche paranormal Haces maratón del programa Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Su fiel volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de La furia Del hombre lobo En primera persona Me llamo Lucas Soy médico Y vivo en Morón Zona oeste Del conurbano bonaerense Esto que voy a contar Es lo más fuerte Que me pasó en la vida Lo voy a contar Desde el comienzo Para que se entienda Mejor todo Hace un tiempo Conocí a una mujer En Ituzaingó Llamada Mariana Menéndez Que era médica En el hospital Posadas Era una muy Hermosa mujer Pero De una belleza extraña Porque algo en ella Me daba miedo Si hubiera sabido Que era porque Estaba involucrada En algo oscuro Me habría alejado De ella muchísimo antes Una tarde Una tarde me comentó Que había conocido A un amigo mío En el Posadas Como paciente Y que le había parecido Un personaje interesante Aunque le insistí No pude saber De cuál de mis amigos Hablaba Menos aún A qué se refería Con Interesante ¿Acaso me estaba Histeriqueando? Decidí no seguirle La corriente Y hacerla mía Distanciarme un poco De ella Llegué a la conclusión De que no era miedo Lo que me daba Sino que era Una persona tóxica Un día Mientras caminaba Por el centro De Ituzangó A la altura De la escuela Provincial número 6 Vi a un hombre Alto y delgado Caminando hacia mí Yo ya lo conocía Porque era un personaje De la ciudad Se llamaba Walter Daninsky Y era un miembro De una familia Adinerada de Ituzangó Lo conocía De ciertas movidas Culturales En la zona oeste Él solía escribir Poesía Y recitarla En eventos Lo saludé Comentándole Que hacía rato Que no lo veía Lo cual era verdad Y me comentó Que acababa De regresar De un viaje Al Tíbet Al que había partido Hacia tres meses Y medio Parecía nervioso Y sus ojos Eran más extraños Que lo habitual Solía tener ojos verdes Pero en ese momento Eran de un celeste Tan claro Que parecían blancos Unos ojos De ciego Muertos Lucas ¿Crees que tomemos Una cerveza En casa A la noche? Porque por unos días No voy a poder salir Cuando salga la luna Después te explico Por qué Le dije que sí Que no se hiciera problemas Él tenía una casona Que era una locura No sé si no era La más linda Que había visto En toda la zona oeste Si me apuran En todo el conurbano A las diez de la noche Llegué a su casa Me abrió la puerta Y me invitó a pasar Me sorprendí Al ver que estábamos Solamente él y yo La noche Estaba despejada Era abril Por lo que aún La temperatura No era fresca La luna estaba casi llena Y las estrellas Adornaban el cielo Walter llevó Unas cervezas rojas Artesanales Fabricadas en Mar del Plata Y las colocó En una mesa Que había dispuesto En el patio Le pregunté sobre el viaje Y comenzó a narrarme Lo ocurrido Mientras las botellas Iban quedando vacías No pasó mucho tiempo Para que ambos Ya estuviéramos Un poco en pedo Y no hay nada Que suelte un poco La lengua Que el alcohol Debería ser usado Para los interrogatorios Me contó Que llegó al Tíbet A través de la India Pensaba visitar Luego Bangladesh Y después Sri Lanka Pero lamentablemente No pudo hacerlo Cuando le pregunté Por qué no lo hizo La mirada Se le clavó en la mesa Hizo un largo silencio Suspiró Y me dijo Luquitas No le cuentes a nadie Lo que te voy a decir ahora Es más Si querés Tómame por loco Pero desde ya Te digo Que es 100% real Llegué a finales De enero A Nueva Delhi Y desde ahí Emprendí la marcha Hacia el norte Para llegar al Tíbet Conocí en el camino A chamanes Y brujos De todo tipo Me hicieron probar Brebajes Que ni el antropólogo Más experimentado Conoce Participé de rituales En los que tal vez Fui el primer Latinoamericano En hacerlo Vos sabés Siempre me gustó Lo extravagante No siempre caí bien En los lugares Que llegaba Sobre todo Por ser extranjero En uno de esos rituales Bien al norte De la India Casi llegando al Tíbet Parece que cayó Muy mal Que un polaquito Como yo Se metiera en el medio De un ritual milenario Muy propio de ellos El traductor Que iba conmigo Me dijo Que el viejo Que dirigía todo Me quería fuera Del ritual Que no era de ellos Y debía marcharme Le pedí Que le dijera Que por favor Aunque sea Me dejase mirar El viejo Se enojó más todavía Y según el traductor El anciano Me maldijo Pidiendo que en las noches De luna llena Cambiara de forma Que me transformase En un lobo hambriento Y que jamás Pudiera saciar mi apetito Por eso te pedí Que vinieras hoy Porque hasta que no se vaya La luna llena No iba a poder contarte Estoy cansado De cometer crímenes Son crímenes atroces Intenté suicidarme Con una sobredosis De pastillas Pero fui rescatado En el Posadas Por una amiga tuya La doctora Mariana Menéndez Yo estaba débil Lo reconozco, eh Tras mi externación Ella siguió En contacto conmigo Conoció la historia Del viaje Y decidió imponer Su voluntad sobre mí Para que siguiera Cometiendo estos crímenes Según ella Debía saciar Mi apetito de sangre Para purificarme Mi cara al conurbano Esa mujer es mala, Lucas Es pura maldad Es inhumana Yo asentía Y lo dejé descargarse Después de todo Siempre había sido Un personaje extravagante Y no sería la primera vez Que inventase una historia Para pasar el rato Aunque era demasiado Para el estado alcohólico En el que se encontraba Ni le discutí La veracidad de sus dichos Lo dejé así Pero con el paso De los días Comenzaron a aparecer Noticias Sobre ataques violentos En las afueras De Ituzangó En donde la policía bonaerense Encontraba cuerpos mutilados Y desangrados Yo sabía que Walter y Mariana Estaban detrás de todo esto Pero no podía probarlo Y lo peor Y lo peor es que Walter No disfrutaba de esto Lo hacía contra su voluntad Su mente Se hallaba debilitada Por la culpa Y aquella perversa persona Condelant al médico Que lo manipulaba Para que siguiera su instinto Sé que no está bien Lo que voy a decir Pero más convenía Un Walter muerto Aunque fuese por mano propia A uno controlado Por semejante maldad Todo siguió igual Hasta que un día Walter Me contactó Pidiendo ayuda Estaba harto de ser controlado Por Mariana Y quería acabar con todo Incluso Con su propia vida De ser necesario Me pidió que lo ayudara Encontrar una cura Para su licantropía Juntos comenzamos a investigar En un momento Le pregunté Si se había hecho Un análisis de sangre Desde que volvió Y me dijo que sí Que Mariana Le había sacado sangre Ni bien lo internaron Por el intento de suicidio Ambos llegamos a la misma conclusión Que Mariana estaba planeando Algo terrible con su sangre El anhelo de Mariana Era depurar el conurbano Sanearlo Según sus infames palabras ¿Qué la detenía acaso? Si quería experimentar Con la sangre de Walter Y planeaba crear Un ejército de hombres lobo Para tomar el control De Ituzaingó primero Y el resto del conurbano después Todos los días Salían noticias En los portales sonales En los que aparecían Muertos desmembrados Mordidos Casi vaciados de sangre Nadie Estaba exento de caer En las manos y mandíbulas De algún hombre lobo No solamente de Walter Había una multitud Y no había manera De poder zafar de esta locura Pensé en ir a los medios Para exponer lo que ocurría Pero sería tildado de loco Y me quitarían La matrícula de médico Se me ocurrió Que lo hiciera el mismísimo Walter Pero exponerlo sería inútil Ya tenía demasiado Con la culpa Lo único Que lo mantenía vivo Era la intención De detener toda esta locura Ayudándome Intentamos difundir la información A través de redes Probamos con Facebook Instagram Twitter y TikTok Pero solo sirvió Para que los usuarios Descreídos Se burlaran de nosotros Y sin embargo Los muertos Siguen sumándose Pero llegamos a un plan Para que al menos No se siguieran sumando Más hombres lobo Mariana sabía Cuando había luna llena Por lo que tenderle Una trampa Era difícil Le pedía a Walter Que la invitara a comer Lo que fuera Un día antes De la luna llena Y la retuviera Lo que la mataría No sería Walter Sería su otro yo Su yo animal Bestial Mariana ya no vive De hecho Figura como desaparecida Ya que su cuerpo Jamás Pudo ser encontrado Walter sin embargo Si Fue encontrado Se tiró a las vías Del Sarmiento Entre las estaciones De Ituzahingó Y Castelar Los hombres lobo Continuaron con sus asesinatos Pero con el tiempo Comenzaron a desaparecer Leí en portales Del interior Que los casos De cadáveres desmembrados Asolaban diversos pueblos Y ciudades De Ushua y Alaquiaca Y la verdad Sobre ello Nunca se supo hasta ahora Que se los estoy contando Yo nunca voy a olvidarme De lo que pasó En Ituzahingó Y espero Que esta historia Les haya servido Para saber Lo que puede pasar Cuando el poder Cae en las manos Equivocadas Cuando se usa Para un plan perverso Para la furia Del hombre lobo Los datos vertidos En esta historia Han sido manipulados Historia relatada Por un detenido Que hoy cumple condena Y además Está declarado insano Psiquiátricamente Queda en ustedes Creer o no Este relato Es real Hola Héctor Buenas noches Ante todo Felicidades a todos Por el día del trabajador Esto que me sucedió Fue en un trabajo En la zona del Magro En un restaurante Antes había un banco Ahí Es un restaurante Muy conocido No voy a dar el nombre Por la duda Había un banco Y resulta que ahí Hubo un robo Y hubo muertes Estaban todas las cámaras De frío Y cada vez que tenía Que ir a empaquetar cosas Se caían productos Y hubo muchos compañeros Que vieron imágenes Y se veían Como a nenes Escondidos Se veían En el sótano Era un flash Me tocó estar ahí Una noche Trabajando Haciendo producción Y bueno Vi un par de esas situaciones Y no fueron nada agradables Bueno Mi nombre es Martín De acá de Luján Hola Héctor Esto pasó en corriente Salvear Mi primo Le hizo una broma A mi tío Que siempre tomaba caña Y se lo cambió Por agua Mi tío Tomó el agua La escupe Y mi primo Se empieza a reír Mi tío le dice Ya vas a ver Lo que te va a pasar Gurí A la noche Mi primo Al querer guardar El banco En la casa Donde dormía Se le apareció Un tipo alto De sombrero negro Que no los dejaba entrar Mi primo Se asustaba muchísimo Llamó a su hermano Y a su papá Asustado Para contarle Lo ocurrido Mi primo Le pidió Que los lleve A la casa De mi otro tío Que vivía en el pueblo Porque ellos Estaban en el medio De un campo Mi tío Prendió El auto Las luces del auto Cuando mi primo Quiso subir al auto Algo lo agarra Desesperadamente De atrás Él Sintió Una desesperación Cuando lo soltaron Se notó Que estaba Todo rasguñado Esto pasó Un hecho real Un abrazo Un abrazo Hola ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Mariela Bueno Voy a contarle Lo que me pasó a mí Un día estaba limpiando La cocina El horno Estaba agachada Y mi pareja Tenía la costumbre De ponerse atrás mío Y asustarme Bueno Ese día Yo sentí que Había alguien Y pensé que era él Y cuando me voy a dar vuelta Y decirle Che boludo Veo Pero clarito Vi un hombre grandote Vestido blanco Con No sé Era como un sombrero O algo La cabeza blanco también Y una corbata roja Bueno Eso me dio mucho miedo Porque Antes he visto cosas O algo Pero nunca La sensación de miedo De ese día Bueno Al otro día Fuimos a tomar mate A la casa de mi suegra Que está pegada Y se corta la luz Mi pareja Levanta la térmica Se vuelve a cortar la luz Y ahí atrás Vienen los vecinos A decirnos que había fuego En la casa delante Yo creo que No sé Lo que yo vi Y me dio miedo Está todo relacionado Pero bueno Eso es mi historia Viví al aire Una nueva hora En 101.5 Son las 11 de la noche Estás en La Pop Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La Pop ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Diego habla de Montegrande Mira No soy muy Siempre Escucho la radio Siempre Siempre Me encantan Todas las historias Y bueno Tengo una historia mía Que el sábado pasado Mi mamá cumplió 70 años Y bueno Vinieron familiares De Santa Fe Hicimos El cumpleaños Y bueno Y tengo una cámara Semi profesional Y sacamos un montón de fotos Como para después Hacerle un video A mi mamá Y guardar Que guarde el recuerdo Bueno En una de esas fotos Salimos el grupo familiar Y no No había nadie Quien saque la foto Entonces siempre En el barrio Había un señor Un fotógrafo Que desde chiquito Nos sacaba fotos siempre A todos En los colegios En los bautismos El famoso El que de Morón Se va a saber El famoso viejo El viejo Chili Que le decíamos nosotros Y bueno Entonces como siempre En la fiesta Siempre aparece Aparece el nombre de él Recordándolo Falleció hace muchos años Y bueno Entonces Ponemos la cámara Sola Que se dispare sola A los 10 segundos Y Y entonces uno De mis primos Me dice Bueno Decile a Chili Que nos saque la foto Y bueno Quedó ahí La versión Eso nada más El comentario Bueno Después cuando Ahora en la semana Voy a ver la foto Seleccionar la foto Para poder hacer el video Veo una de las fotos Adelante de mi hijo Hay una sombra Que se le ve en las manos Y Y la cara de mi hijo Se ve como Borrosa Y bueno Me gustaría mandártela Para compartirla con ustedes Pero Me pareció algo Raro Extraño Y justo Hablando Del famoso Este Fotógrafo Chili Así que Así que No sé Quién es el De la imagen Pero se ve claramente Que hay Una persona Delante de mi hijo Una sombra Una sombra Que se le ve en las manos Ojalá te pueda mandar La foto Y que lo compartan Ustedes ahí Con todo El público Así que Muy buena la radio Te mando un saludo Grande Saludos desde Monte Grande Aprovecho también Para contarte Héctor Que ayer Viniendo de la ruta 47 De Navarro A Luján Me apareció Una persona Me pareció ver Una persona Vestida de blanco Saludándome Yo hago señas de luces Y la verdad No la veo Me levanto No la veo Y Más tardar Cierto Un escalofrío Y como que siento Que alguien se sienta Al lado mío Bueno Héctor Eso era para contarte Lo que me pasó ayer Alrededor de las 10 de la noche Por la ruta 47 Creo que es De Luján De Navarro A Luján ¿Cómo andás Héctor? ¿Todo bien? Buenas noches Te habla Matías Te puedo contar una historia Rapidito Resulta que estoy acá De servicio En la estación De Villacrespo Trabajando de seguridad Bueno Yo estoy por la entrada De Dorrego Y mi compañero Está por la entrada De corriente Por lo cual Que yo me acerco A esta corriente Y lo notifico A mi compañero Que me iba a acercar A buscar mi tapio de comida Por lo cual Cuando me voy acercando Veo a alguien parado De blanco Yo pensando Que era él Y cuando me voy acercando Más y más Veo que mi compañero Sale de otro sector Así como De mi mano derecha Y cuando miro Para adelante Donde se veía Esa figura Ya no se veía más Digo Miguel No era que usted Estaba ahí adelante No estaba ahí adelante Y me dice No Me dice Yo recién salgo de acá Me dice Me dice ¿Por qué? Dice No Porque vi a alguien Que estaba parado ahí Que estaba parado ahí Me dice No, sí, sí Y a veces yo también Dice Cuando vengo de allá También dice Que se ve Una figura Que está Una persona Que está parada ahí Entre medio De la construcción De acá Hola, ¿qué tal? Yo te cuento mi historia Rapidito Estábamos Mi mamá Una amiga de mi mamá Sus dos hijas Yo y mi hermana En casa Mi mamá y su amiga Estaban en la pieza de al lado Charlando Contándose cosas Y nosotras cuatro Cuatro niñas Estábamos sentadas En la cama de abajo De una cama marinera Que estaba pegada a la pared Que tenía una ventana Y se veía Una parte de la ventana Desde la cama de abajo Esta ventana Era de dos hojas de vidrio Sin reja Y lo que había Del lado de afuera Era nada Porque era un tercer piso Nadie podía estar ahí Cuando estábamos charlando De noche Se sintió ese momento tenso Se sintió muy tenso Todos estábamos tenso Que siempre pasa Cuando dicen que hay una presencia Algo Estuvimos como tres segundos Muy tensas Y de pronto se escuchó Como que golpeaban Como cuando uno toca una puerta Golpeaban fuerte Tres veces El vidrio Y sonó Tun, 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 tun Todas quedamos pálidas Empezamos a gritar A llorar Y una de ellas Salió corriendo Abrió la puerta Y se asomó Para ver qué había Del otro lado Quién hizo eso Y no había nadie Nadie, nadie En todo el barrio Hola, buenas noches Mi nombre es Vanessa Quería contar algo Que pasó a mi familia En la cual Mi abuela Materna Vivía con Mi tía Que él la cuidaba Y era La curadora De ella Me entero Por otro familiar Que ellas Le habían visto A mi tía Con personas de religión Y que se enteraron Averiguando Que para ella Quedarse con Los bienes De mi abuela Una vez que falleciera Que le quedaba Poco tiempo Ya que Era una persona Mayor Ya tenía Casi 90 años Entonces Ella Con estas personas De religión Se estaba asegurando Que manejar Los bienes De mi abuela Y había Y había ofrecido Como acuerdo Entregar el alma De su hijo Su hijo De intermedio Ya que él tenía Tres varones El más grande Se fue a vivir A otro A otro lugar Por cuestiones De que ya Bueno Profesionales Y el hijo Más chico Era la adoración De mi tía A raíz de eso Se entera Otro familiar Entonces Decide Cortar Ese Trabajo Y bueno Una vez que fallece Mi tía En menos de 12 Horas Falleció Mi abuela Y bueno Lo que me contó Esta persona Este familiar Que habían terminado El trabajo Era que Mi abuela Como En su alma Estaba al tanto De lo que hizo mi tía Ella falleció Para que La siga cuidando En el más allá Así que bueno Esa es mi historia Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Paso a contarte Lo que nos pasó En el 2003 Más o menos En octubre O noviembre Del 2003 Yo vivía Con mi mujer En la casa De mis viejos Y también vivía Mi hermana Con el marido Y en septiembre Había nacido El hijo de ellos Bueno Yo tenía mi habitación Pegada a la casa De mis viejos Pero tenía una puerta Aparte Vista individual Y teníamos un pasillo Que comunicaba Al frente Con el fondo Y en la mitad Del pasillo Estaba la ventana De la pieza De mi hermana Bueno Era asado A la madrugada Y estaba viendo Una película Mi mujer dormía Y vi como que Alguien pasó Por el jardín de casa Y se reflejaba La sombra En la cortina Entonces me levanté Asustado Lo primero que pensé Es alguien Entró a robar Bueno Me senté en la cama Me puse el zapatillo Empecé a levantar Y escuché que golpeaban La ventana de al lado Decían Romina Romina Y era la voz Del suegro De mi hermana Dije Ah bueno Es Juan Juan vino a hablar Con los chicos Ah ya fue Me quedé más tranquilo Viste Que no ven un chorro Me acosté de nuevo Y al rato Me cae la ficha Digo que raro Juan entrando Por el costado Que no No entró por el frente No habló con mis viejos Porque era Es amigo de ellos Digo El perro no ladró En ningún momento Era un perro Que era re cargoso Para la gente que venía Bueno ya fue Me quedé El otro día Me levanto a la mañana Para desayunar con mi vieja Y mi vieja estaba enojada Viste afuera en el patio Y me dice Mirá Río No lo tomes a mal Lo que te voy a decir Pero decíle a tu cuñado Que cuando venga A verte en la madrugada Que tenga un poco más De delicadeza Que no Que no tire la puerta abajo Que hay gente que duerme Digo no mamá No era Leo Juan vino Vino y habló Y golpeó la ventana A los chicos Dice no me digas A mí yo lo conozco A Leo Conozco la voz de Leo Fue él el que golpeó Tu puerta anoche Y yo que no Ella que sí Que se yo Bueno cuando se levanten Los chicos Ahora vas a ver A rato se levanta mi hermana Y le digo Río que quería Juan anoche Y me dice No 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 era Juan El teolito vino Golpeó la puerta del fondo Y quería hablar con mami Me pareció raro Que entraba por la puerta del fondo Y no por adelante Pero no le di ni bola Comara el teolito Me dice ella Viste Y bueno Imaginate como quedamos los te Con mi vieja Después le explicamos a mi hermana Pero quedamos helados Después los tres Porque a la misma hora Escuchamos a tres personas Tres familiares Distintos Pero aparte le escuchamos La voz patente Golpeando en distintos puntos De la casa Para querer entrar Y lo loco Es que yo la escuché Escuché que la llamaban A mi hermana Mi hermana escuchó Que la llamaban a mi vieja Y mi vieja escuchó Que me llamaban a mí Y no sé si por cagones O porque Dios no quiso Ninguno de los tres Se levantó a abrir Las puertas Viste Para ver que pasaba Gracias a Dios Pero bueno Eso fue Lo más loco Que nos pasó Ahí en mi casa Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Jacqueline De Florencio Varela Te paso a contar mi historia No sé si es paranormal O no sabré decirte Pero bueno Esto me pasó en 2008 En el día Mi hermano 30 de mayo Fallece Él Los dos cumplíamos El mismo mes Con la diferencia De cuatro años Y resulta que Él El 30 falleció El 31 Van a cerrar el cajón Y Dicen Viste que en la cochera Te dicen Que bueno Se despidan todos Que ya van a llevar El cuerpo al cementerio Yo fui Me acerqué Era chica Tenía 11 años Fui Me acerqué Al cajón De mi hermano Y Le dije Que le prometía Que iba a cuidar A mi abuela Y a mi mamá Que se quedara tranquilo Que él me ayudara A seguir adelante Y que lo iba a extrañar mucho En eso Cierran el cajón Y mi mamá Me agarra Y me dice Lo que prometiste Le vas a tener que cumplir A tu hermano ahora Porque lo que dijiste Lo que se le promete A un muerto Se cumple Y no sé Yo no le creía Porque como yo digo Tenía 11 años No creía en esas cosas Y entonces Agarra Y me dice Mi hija Acordate lo que prometiste Mirá que tu hermano Va a venir Si no cumplís Yo no sé Habrá pasado Cinco o seis meses Me había enojado De mi mamá Le grité mal Y resulta que Al día A la noche Me voy a acostar Quedó el placar Justo yo Me quedé con el placar De él Por un tiempo Quedó el placar De él abierto Un poquito O un cajón No me acuerdo bien Yo dormía Con unas lucecitas Porque compartía La misma habitación Con mi abuela Entre sueños Me despierto Porque sentía algo Y cuando veo El placar De mi hermano Había alguien Sentado Con las piernas Cruzadas Con la misma ropa De mi hermano De la última vez Que recuerdo Que le tenía Y con ojos rojos Y me miraba De arriba del placar Sentado Y me movía el dedo Como diciendo No Te juro Héctor Por Dios Que ese día Opté por los placares Cerrarlos Y hoy por hoy Sigo cerrando Los placares Y quedé abierto No duermo No sé Me quedó Esa secuencia De ver a mi hermano Y lo único que grité Es Por favor Prendan la luz Le grité a mi abuela Y pobre Mi abuela se asustó Y bueno Esa es mi historia Paranormal Un beso Héctor Hermosa la radio Hola Héctor Hola Radio Pop Mi nombre es Pablo Soy camionero Soy de Córdoba Bueno mi historia Basa en En la ciudad De Cruel Eje Mis abuelos Mis bis abuelos Perdón Mi abuelo Se le hinchaba La pierna Una de las piernas Y no sabían De que lo que era Porque lo llevaban Al médico Y no sabían Le hacían estudio Y no daban Con la tecla Hasta que bueno Llevaron a A mi abuelo A mi bis abuelo A una A una curandera Ahí en Cruel Eje Donde Cuando apenas lo vio La curandera Se sorprendió Hizo una exclamación De asombro Y después de verlo Y tratarlo Le dio un polvo Amarillo Muy Con un olor No seabundo El polvito Donde le dijo Que en tres Durante tres noches Se lavara La pierna Y cavara un pozo En el patio Y tirara esa agua En ese pozo Donde Al tercera noche Se lavan Le lavan La pierna Mi vieja abuela Mi vieja abuelo Va a tirar el agua En el pozo Y la curandera Le he dicho Que rezara Un padre nuestro Cuando mi vieja abuela Empezó a rezar A la mitad de la oración Empezaron a salir De ese pozo Conejos Hasta que terminó De El padre nuestro Seguían saliendo conejos Una vez que terminó Dejaron de salir Mi vieja abuela Dice que calcula Haber visto unos Catorce Quince conejos Eso me contó Mi abuela La mamá De mi mamá Y que después de eso Prendí el fuego En ese pozo Y que dejara Que se consumiera Durante toda la noche Y que después Lo taparan Esta historia Me contaban Nos contó A mi abuela Y a mis primos A mi abuela A todos mis primos Así que Es una historia real De campo Así que bueno Esa es mi historia Paranormal Creer O reventar Hola Buenas noches Héctor Primero que nada Felicitarlos por el programa Cada día está mejor A todo el equipo Excelente trabajo Lo que hacen Así que Les mando Un fuerte abrazo A todos Mi nombre es Juan Y tuve un Saavedra Tuve una historia Paranormal Cuando tenía 14 años Hacía hasta tiempo Que no iba A la iglesia católica Donde soy creyente A mi familia También Inclusive Estuve en colegios Católicos En Salesiano Ahí en Corrientes Capital Y resulta Que tenía 14 años Ya estaba En una escuela técnica Y hacía un montón Que no iba A la misa Nada de eso Esta era la misa De la noche buena Del año Tuve que haber sido El año 80 Y Yo fui a misa Con mi madre Porque La costumbre De ir a los 24 En la noche de navidad Y me encuentro Con un amigo Que me invita A participar De la misa Pero como Monaguillo Digamos Era Ponerme En esa túnica Blanca Y él Y yo Íbamos a entrar Al lado del sacerdote Desde la calle En la parte exterior De la iglesia Hasta el altar Íbamos a tener Un paro largo Que tenía un sitio Bastante importante Grueso Encendido Durante toda la misa Y bueno Así se hizo Le dije Yo no quería Al principio Después le dije Que sí Entramos a la misa Entra en un paso Ceremonioso El padre Y nosotros dos Yo iba A la derecha Del padre Y a la izquierda Y un montón De niños También con esa Túnica blanca Que eran los otros Monaguillos Ayudaban a la misa Bueno Iba todo bien Yo estaba sentado A la derecha Del padre Del sacerdote El padre Gómez Se llamaba En ese momento Un señor Que después Dejó los hábitos Hizo una vida De familia Y en el momento Que había sido Yo no me acordaba Se le llama La proclamación De las palabras Santas De la Biblia El padre Se para Yo también Me paro Sosteniendo ese Palo alto Que tenía un sirio De medio metro Más o menos Y un ancho De Un diámetro De Un diez centímetros Encendido Lo tenía Sostenido Con mis dos manos Y en el momento Que hace la proclamación Eleva los dos brazos Con la mano Los brazos separados Y la mano abierta Del sacerdote Yo siento Con una fuerza Pero terrible Que ese palo Me Me tiran Hacia arriba Y lo primero Que hago Es miro Toda la gente Porque está Adelante En la parte Adelante De la iglesia Y veo Todos los bancos Llenos de gente Trato de tirar Hacia abajo Y eso Me tira Hacia arriba Y yo Trato de que no Se vaya Hacia arriba Porque Mi miedo Era ver eso Volando Y que se reviente Contra el cielo Razo En la iglesia Y no había forma No había forma De sostener Esa fuerza Terrible Que me tiraba Hacia arriba Entonces Yo empecé a decirle Padre 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 Y él me decía Esperá Esperá Así en medio Vos bajas Mientras decía Las palabras De la Biblia Hasta que Él deja de decir Esas palabras Y esa fuerza Deja de tirar Hacia arriba ¿Qué fue eso? Jamás puede Saber Le comenté A un padre A otro sacerdote Porque con él No pude hablar Esa noche Y nadie Me pudo dar Una explicación Pero fue un momento Terrible Fue una Las peores Navidad que pasé Gracias Héctor Que sigas bien Hola Buenas noches Bueno Les queríamos contar Una experiencia De las tantas Que hemos tenido Con mi esposa Siempre fui totalmente Séptico Hasta que la conocí Es una persona Muy sensitiva Cuando nos pusimos De novios Al año Nos fuimos a vivir Juntos a un departamento Ahí por los flores Pulpina y Alberti Y todo empezó muy bien Empezamos a condicionar El departamento Y desde el primer día Empezaron a pasar Cosas raras Luces que se apagaban Solas Una máquina De afeitar Desarmada Que de golpe Se encendió Un lavarropas nuevo Que al traerlo Y enchufarlo El motor Se cayó De un lavarropa De carga superior Que se cayó Totalmente Y al llamar A la garantía No lo podían creer Y las cosas Comenzaron a reiterarse Y a se acercar Cada vez con más frecuencia Llegamos a ir a ver Un capellán Que nos comentó Que seguramente Se tratara un espíritu Que De esto Nos explicó Que son almas Que quedan entre el cielo Y la tierra Tratando de resolver algo Que solamente Nos pueden Molestar psicológicamente Y no físicamente Pero bueno Las cosas siguieron Nosotros teníamos Una compañía De De cable Que Conocida Que da telefonía Y Internet Y cable Y teníamos El reconocer De llamadas Y Siempre En hora de la madrugada Después me enteré Que le sonaba El teléfono A un familiar mío Y se escuchaba Interferencia Y para Cerrar Las cosas más importantes O feas Que nos han pasado Fue una vez Una noche entrando Ingresó primero Mi señora Al departamento Y cuando entró Ella se quedó Petrificada Y se largó a llorar Porque se le hizo Presente Una mujer De pelo largo Vestido blanco Largo Y de golpe Desavaneció Se desvaneció Ella quedó helada Y se largó a llorar Con una congoja Terrible Del susto Y La última Fue una noche Que Nuestra perra Del dormitorio Salió corriendo Al living Y se exasperó Y empezó a ladrarle Hacia donde estaba Un mueble Con un televisor Empezó a ladrar Enfurecida Nos acercábamos a ella Y no respondía Ladrando Toreando En una posición Totalmente defensiva Hasta que Se calmó Y Y bueno Vivimos como tres años En ese departamento Las cosas que uno dice Si me pasa algo Me voy Y sin embargo Nos quedamos Nunca nos pasó nada Malo De salud De vida Pero teníamos Esas situaciones Que la verdad Eran Bastante feas Hola Héctor ¿Cómo te vas? Soy Diego de Suárez Bueno, comentarte Cuando era el chico Me fui a Tucumán Un pueblo La Madrid Llamaba Yo estaba de novio Con mi señora Oye, mi señora Éramos chiquitos 16, 15, 16, 17 años Más o menos Y bueno Yo había un partido De fútbol Y me quedo a mirar No creo Juego a San Lorenzo A la noche Y ellos se fueron Todos a la plaza Del pueblo A comer Ahí se comen Muchos A la noche A dar una vuelta Y yo me quedé solo Con un sobrino Un primito de ella Que tenía 5 añitos 6 añitos Yo 16, 17 Más o menos ¿No? Como te dije Y bueno Lo que sentí Que alrededor de la casa ¿Viste? Cuando uno agarra una rama Seca y la quiebra Bueno Empecé a sentir ruido así Alrededor de la casa Era todo terreno maldito Porque la casa más cerca Estaba a 100 metros Alrededor ¿No? Y después Caminaban arriba del techo Como si fuera una persona pesada Porque se hundía la chapa Y todo el ruido de derrama Que se quebraban Crás, crás, crás No, la verdad Que fue El lene que se me dormía Yo me lo amarría Por el cagazo Para que se quede despierto No entendía nada Pero fue horrible Y bueno Cuando vino la abuela De mi señora Y hoy ya no vive Me dijo que me espantaron Sí, te espantaron Quédate tranquilo A ellos le llaman Me espanto Te asustan Si no es el petiso Es alguna cosa de él El petiso le dicen A los duendes Que dicen que andan a la siesta Pero bueno Estas cosas En estos pueblos Suele pasar siempre Yo no vi Pero sentí todo eso Y la verdad que Fue horrible Tremendo programa Saludos a todos Hola Héctor Buenas noches Estás escuchando la radio Yo soy Juan de Avellaneda Bueno Te quería contar mi historia Era cuando yo tenía Aproximadamente 16 años 17 Vivía en una casa vieja En Sarandí Bueno Era noche Verano No me olvido más Un ruido me despierta Yo imagínate Vivía en una casa Que tiene esas puertas Como de 3 metros Dobles Antiguas Que si las abrís Se escuchan Bueno Siento ruido a la puerta Me despierto Tenía un ventanal enorme Que entraba La luz de la luna A la pieza Y se veía claramente La mayor parte De la pieza Tenía un piso De parque Y bueno Cuando escuché ese ruido Me despierto Miro para el lado De la puerta A la ventana Y podía Sentir los pasos De alguien descalzo Por el parque Que caminaba Yo miraba Y no No veía nada Siento los pasos Hasta que Siento Que se hunde la cama Que se me sienta En los pies de la cama Y bueno Ahí Quedé como paralizado Dos segundos Salté de la cama A prendir la luz Y no No había nada No había nada Pero Del cagazo De arremes Fui para la cocina Y me quedé Mirando la tele No pude pegar Un ojo después Eso es bueno Gracias Héctor La red está Pero súper buena Los capos Abrazo Para todos Héctor Mona ¿Cómo va? Soy Virginia De Cañuelas Bueno La historia que les voy a contar Casualmente Sobre el juego de la copa Y le sucedió Al papá De un Compañero Que yo tuve En la escuela En la primaria La cosa fue así Cuando Los padres De este chico Bueno Se casaron Se fueron a vivir juntos Ellos compartían casa Con los abuelos La verdad que no me acuerdo Si Maternos o paternos Pero bueno No viene al caso Con los abuelos Una noche Una noche Los cuatro Dicen Este ¿Por qué no jugamos Al juego de la copa? Y dijeron Bueno dale Juguemos Bueno Prepararon todo Cuando arranca el juego Que empiezan a hacer preguntas Y demás Bueno La copa no se movía No se movía No se movía Entonces el papá De este compañero Dice Ah no Esto es una mierda Esto no sirve Que esto que el otro Me voy ¿Qué pasa? Ellos estaban en la planta Abajo de la casa La misma tenía Dos plantas ¿No? Estaban en el living Entonces dice Ya fue Yo me voy Me voy a acostar Cuestión que para Ir a la A lo que es el primer piso Obviamente tenía que subir Una escalera Cuestión que cuando Pisa el escalón El primer escalón Siente que alguien Le da Una cachetada Y o sea En la casa Eran cuatro Los otros tres Estaban En el living Seguían ahí Con el tema Del juego de la copa Y bueno Él cuando sintió Esto Como que se quedó Al lado Y dice Bueno Mejor vuelvo a la mesa Cuestión que volvió A la mesa La copa empezó A responder Y bueno Jugaron Terminaron el juego Y todo bien Y bueno Esa es la experiencia Que me acuerdo Que me contó Este compañero El programa Es una genialidad Sigan así Y los escucho siempre Un abrazo a todos Hola Héctor Te habla Edu De Bajo Flores No sé si es una Historia paranormal Pero Yo te cuento Cuando falleció Mi viejo Viste Hasta ahora No lo puedo superar Pero falleció Mi viejo Y Y yo Me la paso Llorando Lo extraño Somos Esa generación De A mi viejo Yo le daba la mano Hola como está Todo así Pero no es que no lo quisiera O que no No tendría cariño O que no lo amaba Así Viste Fuimos criados Yo que sé Bueno Falleció Y bueno Hasta ahora No lo puedo superar Pero un día Lo miran Y ¿Qué pasa? Le digo No Yo vengo acá por vos Me dice ¿Y por qué por mí? Porque Te la pasás llorando Hablando de mí Y dice Le pedí Permiso a Evita Que me deje salir Un rato Dijo ¿Viste? Y Agarro Le digo Mira a mi hermana Le digo Pero Viste Está papá Agarraron Mis hermanos Lo abrazaban Lo besaban Mis dos hermanas Y mi hermano Y yo lo miraba Y me dice Bueno Quédate tranquilo Me dice Y él siempre estaba Con la ropa sucia Pero él Trajo un jean Que usaba Una campera También de jean Sucia Pero la La camisa adentro Blanca Blanca nube Así que No sé Todo eso Lo que yo soñé Y hasta Él falleció El 2000 Hace tres años Más o menos Hasta ahora No lo soñé más Así que no sé Esa era mi historia Que te quería contar Y que vos me digas algo Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Natalia Soy de Coronel Pringles Y bueno Y tengo una Una historia Para contar Que me ocurrió Hace mucho tiempo Tenía 12 años Era un domingo Que yo estaba En la casa De mi abuela Cuando la mamá De mi amiga De toda la vida Llama por teléfono Al teléfono fijo Para avisar Si podía ir a dormir Con mi amiga A la casa De su abuela Porque el abuelo Estaba internado Resulta que Cuando voy a la casa De mi amiga Bueno Aclaro algunas cositas Para que se entienda La abuela de ella Era una señora Muy viejita Que estaba con Alzheimer O algo similar Caminaba arrastrando Una silla El papá de mi amiga Es un hombre Bastante grande También Se había acostado En una pieza Que tenía Dos camitas Individuales Entonces con mi amiga Nos acostamos En un sofá Que estaba como En una especie De pasillo ancho Que era Muy cerca Del comedor Y después del comedor Estaba la cocina Era una casa Muy antigua Me acuerdo Que tenía Unas Alacenas grandes De esas Que se usaban antes Que eran hasta el techo Y hacían bastante ruido Ahí me acuerdo De haber visto Ollas Y demás cosas Que bueno Esa noche Lo que pasó Fue que la mamá De mi amiga Se fue a cuidar A su suegro Digamos Al hospital Con mi amiga Nos acostamos En el sofá A las dos Yo percibía Desde el primer momento Siempre tuve Como un don especial Para sentir energías Cuando hay algo Generalmente lo noto Y bueno Y ya cuando entré A la casa Y todas las veces Anteriores que había ido Siempre lo Lo percibí Había una energía Súper pesada El ambiente Era raro En la casa Bueno Nos acostamos Primero ella Se fue a bañar Le pedí Si por favor Me podía meter Al baño con ella Porque La verdad es que Sentía bastante miedo Porque además De que el ambiente Estaba como espeso Había algo Que me generaba miedo Temor Sentía No me voy a olvidar Nunca Bueno Ella me dijo Que no Porque como en la casa Vivían ancianos Y no Los tenían que bañar Y eso No había cortina En la ducha Me acuerdo Que me comentó Yo me quedé acostada Esperándola Y sintiendo Un temor bárbaro Cuando ella sale Del baño Se acuesta conmigo Y cuando nos empezamos A dormir Empezaron Ruidos Extremadamente Fuertes Provenían De la cocina Entre una cosa Y la otra Se empezó A hacer la madrugada Las dos Estábamos Bastante Asustadas No nos animábamos A levantar Hasta que por allá Hablando Muy bajito Me acuerdo Que transpirábamos Del miedo Que teníamos Porque era Terriblemente Insoportable El ruido Y El papá de ella Por lo visto No lo sentía Desde la habitación Donde estaba Y bueno Y la abuelita Que sola No se podía levantar Decidimos levantarnos Nos sentamos Las dos Al mismo tiempo A un costado Del sofá Cuando Escuchábamos Un ruido Que era terrible Se escuchaba Desde la cocina Ruido de Hoyas Se corrían Las puertas De esas Galacenas Viejas Fue Fue tremendo Tremendo La verdad Que nunca No me acuerdo De haber sentido Tanto miedo Y Cuando decidimos Levantarnos Justo que nos vamos A parar Aparece La abuela De mi amiga Parada Con la silla Al lado nuestro Pero no me preguntes En qué momento Se levantó No se escuchó La silla Que ella usaba Para caminar Lo poco que podía caminar Iba como Siempre apoyándose En una silla Que hacía bastante ruido Apareció Mágicamente Al lado nuestro Y en eso suena El teléfono Justo que se cortan Todos los ruidos De golpe Cuando la abuela Se levanta Suena el teléfono Y a la mamá De mi amiga Diciendo Que el abuelo Había fallecido Y Y bueno No sé Siempre lo asociamos Con que Todo ese Ruido que se escuchaba Era como algo Que nos estaba Avisando Que el abuelo Ya se estaba muriendo Pero bueno El que atendió el teléfono Fue el papá de mi amiga Que al teléfono Si lo escuchó Y al resto De los ruidos Por lo visto no Bueno Muchas gracias Siempre lo escucho Por Youtube Porque en mi pueblo No sé No tenemos esa radio Pero bueno Muchas gracias Por pasar un mensaje Y les mando Un beso grande ¿Cómo andas Héctor? Buenas noches Roberto Te habla Muy buena la radio Acá trabajando En la línea 700 Bueno Yo acá Llevo mucha gente Que lamentablemente De bajos recursos Que están en la droga Y un muchacho Me comentó Que por necesidad De no tener dinero Él Hizo un pacto Con el diablo Y dijo Que él me lo dijo En estas palabras Dice Hola si me escuchás Necesito plata Quiero plata Para Bueno Para Hablando bien en claro Para Para Merca Quería Merca Y bueno Le digo Si vos me consigues Me das plata Yo te doy mi alma Ese mismo día Al rato Nomás encontró Plata de ahora No sé 3000 pesos Y bueno Él Lo encontró Así Muy frío Pero bueno Lo pidió Y lo tuvo Después Que pasará Con Con lo que siga De su vida No lo sé Esa es la historia Que tengo Héctor Bueno Te mando un abrazo Muy buena la radio Nos vemos Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Javier Soy de Pablo Podestat Hace En el año 2001 Compré una casa En la localidad De Villa de Mayo Paré de vivir Con Con mi mujer Y bueno Ahí Resulta que Compré sin saber Que se había suicidado Un hombre El dueño de la casa El propietario Y desde el momento Que me fui a vivir Hasta que Me fui Que me separé Que Fueron 5 años No dejaban De pasar cosas Como por ejemplo No sé Escuchar el ruido De los cubiertos Siempre entre las 3 Y 3 y media De la madrugada Que me golpeen La puerta Dejar la llave puesta Y al otro día Levantarme Que esté la llave De la puerta En el piso Siendo que yo Le daba una vuelta Media vuelta Así tengo millones De cosas Tuve que ir Un cura A bendecir Llegó un momento En que ya me había Acostumbrado Pero la verdad Que no se podía Vivir más ahí Bueno Así que Allí vive mi hija Con mi ex mujer Y cada tanto A mi hija Dice que le pasa Más de una vez Le han tirado el pelo De noche Durmiendo Cosas así Bueno Héctor Te mando un abrazo La radio está muy buena Hola Héctor Buenas noches Soy Rodolfo Agurusaco Te comento Una noche No hace mucho tiempo Una noche Venía una esfera Una luz Del lado Oeste Y por otro lado Lado norte Venía otra esfera Se juntaron Se juntaron Se quedaron suspendidos En el aire Y después Se dirigieron Para el lado norte Las dos luces Una detrás De la otra Se desplazaban Despacio Esos son ovnis Ya se sabe que los A la religión O a ese terrestre O como quiera llamarse Ya están Durante muchos años Conviviendo con nosotros Yo no sé por qué La NASA Oculta tanta información Y han ocultado siempre Y han ocultado siempre A todo el mundo Por muchos años Si la gente ya sabe Incluso ya hubo Mucho testimonio De mucha gente Que han dio contacto Con ellos Como bien se sabe Ellos dicen Que muy pronto Se van a dar a conocer En el mundo entero Se van a conocer Se van a dar a conocer Con nosotros Se van a manifestar Se van a dar a conocer Así que bueno Este es obvio Que ya En todo el mundo Se han visto ovnis Incluso hubo gente Que han tenido contacto De cerca con ellos Así que bueno Esa es mi Mi historia ¿No? Muy bueno el programa Héctor Te mando un abrazo Chao, buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo va? Espero que bien Soy Javier de Entre Ríos Te vuelvo a repetir el mensaje Porque si no escuchaste Este No, no Quería contarte Que escucho casi Siempre que vengo Para Buenos Aires La parte que ande La radio está buenísima El programa está genial Lo sigo Desde el 2018 Más o menos Después ya me perdieron Y bueno Cuando escuchaban La pop de vuelta La prendí otra vez No, y te venía contando Que venía escuchando La radio Le damos por supuesto Y se apagó tres veces Oh, ¿qué pasó? Dije Y él se apagó Se prendió vuelta sola Se apagó Se prendió vuelta sola Y se volvió a apagar Y prender sola No, es sencillo No, tiene falso contacto Nada Anda, perfecto la radio Así que bueno Creo reventa Les mando un abrazo grande Saludos para todos Hola, buenas noches Soy Andrés Estoy trabajando acá en Calify Escucho los rayos Todas las noches La verdad Está muy buena la hora esta A mí me han pasado cosas Cuando era chico En mi casa La casa con mis viejos Después cuando fui grande Mi viejo se fue Me quedó la casa para mí Estaba viviendo Estaba con un amigo Estábamos con la computadora Hace ya varios años atrás Estábamos jodiendo Jugando unos juegos Y en mi habitación Yo tenía una tele De la vieja Las cuadradas Desenchufadas Porque no lo usaba Era de mi viejo Que estaba ahí Y nosotros estábamos a culas Estábamos ahí Gordiando un rato Y de la nada Sentimos Shhh Como que la tele De la habitación Estaba prendida Pero como no tenía cable No No tenía señal Y estaba todo Y así Nosotros nos asomamos A la habitación Estábamos en el living Nos asomamos a la habitación Y vimos la tele prendida Y digo Se prendió sola Cagazo Porque encima Yo la La Tele no la usaba O sea La tenía desenchufada Y cuando fue a ver Estaba enchufada Y prendida Y no La verdad que nos reasustamos Vendimos todas las luces Nos animamos El caso Casualidad Ver y a ver Y después Muchos años después Yo me junté Con mi mujer actual Que estoy ahora Estábamos durmiendo En la noche Y sentimos En la cama Como Nos tiran de la sábana Nos destapan A los dos Agarran Así Nos destapan A los dos Totalmente Nos miramos Mujeres Y dijimos Vos fuiste No, yo no Tampoco Le digo Un abrazo Estabamos Tendimos la luz No había nadie Otra Se ve quedado Mi sobrina Dormir Una noche En el Estaba En el Libre Le he puesto Un colchón Para que se quede Y como Solo veamos arriba Que era todo de madera Estábamos Para dormirnos Estábamos acostados Todo apagado Y sentimos Ta 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 Como que corren Y se quieren Bajar por la escalera Yo se levanto Mi sobrina Digo Vamos a ver Nos fijamos Mi sobrina Estaba acostada Dormida Y no había Nadie No me agarré Levanté Mi sobrina la pasada habitación le puse una me puse concha en la habitación y el que se queda domina y que se duerma la habitación nuestra porque la verdad no no esa casa siempre de chicos se pasaron muchas cosas a mi viejo ahora bueno ahora ya no estoy viviendo ahí pero he pasado noche en mi habitación bueno esa fue mi historia muy buena la radio hasta la medianoche escuchas la noche paranormal en esta es mi historia real piso 17 de en primera persona voy a contarles mi historia que es 100% real hace unos años vivía solo en un departamento del que era inquilino muy cerca del cementerio de la chacarita vale decir que ya no vivo más ahí ni voy a decir exactamente dónde salvo que el edificio estaba en una avenida al 800 y son dos torres que se construyeron hace muchos años dos edificios gemelos en el que había 10 departamentos por piso el departamento donde yo vivía era el 17 de de hecho muchos de mis amigos y compañeros de trabajo me hacían chistes cuando alquilé ese lugar porque me decías no el número que justo en la quiniela la desgracia encima 17 con la d de desgracia pero como a mí ese tipo de cosas no me asustan siempre contestaba no pasa nada el departamento está buenísimo la vista que tiene es espectacular era muy lindo ese departamento tenía dos dormitorios en uno de ellos el más grande era donde yo dormía mi habitación el otro más pequeño era una especie de cuarto donde uno guarda los bolsos y las cosas que va amontonando con el tiempo en poco tiempo me instalé las cosas y mi mascota una perrita de pequeño tamaño que rescaté en la calle llamada lola yo tenía a la izquierda y a la derecha del pasillo dos vecinas que eran señoras grandes en el edificio vivía más que nada gente de edad al poco tiempo ambas me empezaron a hablar de betty la mujer que vivía en el piso 17 te mudaste hace poco al edificio porque en ese piso vivía betty yo no acotaba ni preguntaba nada además apenas prestaba atención y me daba lo mismo que hubiera vivido betty napoleón o poncio pilatos una de ellas doña esther me dijo al irse tras una charla cuando puedas andate de ese departamento ahí no pasaron ni pasan cosas buenas las primeras noches lola se la pasaba en la puerta de mi pieza mirando hacia afuera o se venía a dormir a los pies de la cama hasta que pasaron un par de semanas y sin razón de golpe y en plena madrugada la perra empezaba a ladrar claro uno se despertaba iba a saber qué pasaba ladraba mirando a la pared del otro cuarto no había nada no había nadie me ladraba a una pared siguió ladrando durante muchas madrugadas seguidas me la llevaba a mi habitación cerraba la puerta para que se tranquilizara por suerte funcionaba pero cada noche volvía a hacer lo mismo una noche no me acuerdo por qué motivo me ausenté del departamento yo vivía solo como les conté y cuando llegué a las dos de la madrugada vi que en el cuarto pequeño lola estaba ladrando pero no solamente hacía eso cuando encendí la luz vi que la perra mi propia mascota había mordido tanto con sus dientes que había hecho un agujero en la pared tan grande que parecía una especie de cráter de verdad había sacado parte de la pintura y del enduido me llamó mucho la atención porque que un perro haga eso ya es raro de por sí a lo sumo juegan con las zapatillas y las rompen un poco me enojé con ella no puede ser lola porque hiciste esto mira el quilombo en el que me metiste le dije y la metí en la habitación entonces bajé a pedirle al portero que estaba de guardia a la noche si por favor podría darme el teléfono de algún pintor para poder arreglar la pared porque el departamento como les conté no era mío cuando bajé y le narré más o menos rápido al portero lo que había pasado me preguntó fue en el cuarto pequeño no yo le dije que sí que en realidad no lo usaba y le comenté que no sabía por qué la perra se iba cada noche a ese lugar a ladrar que la había tenido que encerrar en la otra habitación conmigo para que se tranquilizara entonces él me respondió con tres palabras que me dejaron conmocionado estaba beti ahí yo le pregunté cómo porque no entendía nada hasta que me acordé lo que me solían decir por arriba mis vecinas grandes de los departamentos que tenía a la derecha y a la izquierda que en ese piso vivía beti claro esa tal beti no vivía solamente en ese piso sino que también en el departamento donde yo estaba el portero me miraba como pensativo y estupefacto sin responder así que siguió contándome si ahí en el 17 de vivía doña beti era una señora mayor muy mayor y en esa habitación murió la ex inquilina del departamento donde vos estás viviendo ahora si te da cosa saber que vivís en el mismo hogar que una persona fallecida agarrate porque no sólo pasa eso imagínate que era una mujer muy grande vivía sola como vos la encontraron después de dos semanas su cadáver estuvo ahí tirado durante 14 días hasta que la detectaron por el olor que había en el piso imagínate lo que sería ese olor de medio mes muerta yo estaba la noche que entraron sus hijas y vi a beti en la cama quedaba a la pared en la que tu perra ladra sinceramente fue lo más fuerte que me tocó vivir con este trabajo me dio asco esto a partir del momento en el que me contó la historia decidí mudarme pero no quería hacerlo hasta que pudiera arreglar ese boquete que había hecho lola no me sobraba un mango y la multa iba a ser más cara que la reparación a primera hora del día siguiente vino un pintor del barrio llamado ramón comenzó escarbando un poco el agujero para encontrar el cemento y así hacer mejor el trabajo cuando de repente notó que había algo dudo y blanco que no era enduido quitó más material cuando esos objetos raros finalmente eran sacados ramón empezó a hacerse la señal de la cruz eran dos huesos pequeños como los fémures de un bebé le pedí a ramón que se quedara tranquilo que llamaría a la policía para dar aviso de lo encontrado y que continuaríamos el trabajo al día siguiente le abrí al pintor y no bien volví llamé al 911 di aviso del encuentro de restos humanos en un rato llegaron dos policías que al ver lo que había ahí decidieron llamar a los de científica al pequeño cráter que había hecho lola y ensanchado ramón ahora lo habían hecho un túnel los canas sacaron varios huesos y partes momificadas de tres niños doña esther y doña emilia mis vecinas grandes chusmeaban y cuchicheaban desde el pasillo del edificio los de científica terminaron a la tardecita y por la noche terminé de declarar y de darles el teléfono de ramón porque iban a citarlo para que contara como testigo el encuentro de los restos al día siguiente mientras esperaba ramón que vendría después de declarar a arreglar el túnel en el que había convertido ese cráter que habían hecho lola y la policía doña esther me tocó el timbre me pareció raro al abrirle que no quisiera pasar esperaba en el pasillo a un par de metros nene yo te dije que no era bueno que te quedaras que no pasaron jamás cosas buenas con emilia nunca nos dimos con betty no sólo porque era osca y mal llevada sino por lo que sabíamos de ella si supiera las veces que ninguna de las dos podíamos dormir por los gritos que pegaba en la noche le pregunté si eran de discusiones o de dolor pero ella se me acercó y puso cara bien seria chiquito esa señora vivía sola y andaba muy bien de salud pero también andaba en la joda y no precisamente en la de la milonga estaba metida en la magia negra no me pongas cara de sorprendido sino de qué te crees que eran los huesos y los otros restos nosotras la escuchábamos cantar en portugués noche de por medio nos quejamos al consorcio varias veces viste pero nunca nos dieron mucha pelota cuando pasamos unas noches sin escucharla pensamos con emilia que al final se habían cansado de nosotras y le habían dicho que se callara pero no empezamos a sentir ese olor a podrido ay dios nos dimos cuenta de que se había callado pero para siempre nadie te dijo cómo la encontraron mirá el que te dijo que fue acostada en la cama te mintió y estoy segura que fue el portero no me extraña entró por una brujería de ella a betty la encontraron en el piso con el cuerpo contorsionado y las uñas y los dientes rotos de tanto querer agujerear la pared la cama estaba corrida y en el piso debajo de ella tenía pintado con betún un pentagrama satánico esta historia está basada en hechos reales parte de este relato puede ser producto de la ficción sin embargo al investigar si alguien vivía en ese departamento hoy la dueña me confirmó que desde el año 2015 el departamento está en alquiler y nunca nadie termina cerrando la operación después de visitarlo los posibles inquilinos rechazan la oferta esta historia es real la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición miércoles dale dale ¿dice la risa? no te escuché no te salió es que la estoy practicando todas las noches me gusta me encanta pero esto tiene una potencia total me gusta yo te dejo la laringe en la risa yo fumo ah te gusta bajando potencia la tengo caivida me quedé mal por un tema que no les quise decir antes es que se cumplió la profecía que no te trajeron nada de México viste me la rebajó el sábado se lo pregunté uno de estos días el viernes pasado se lo preguntaste al aire y cuando nos vamos que la acompaño a la puerta a fumar le pregunto escuchame pero lo que dijiste al aire es verdad o estabas actuando no 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 es todo verdad no me trajo nada yo no puedo creer no lo puedo creer yo tampoco me dio un par de tu novio tu novio no no mi chongo no no es tu novio me tiene que preguntar ok ay se usa todavía decir querés ser mi novia se usa no 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 se usa no no pero y se huye cuando te lo preguntan claro no se usa y se huye el otro día el lunes si no si el lunes esa se pierde con la fe hoy es miércoles mira antes de ayer sería antes de ayer subí una foto con él a instagram no la vi a ver está todavía colgada no se borró la historia pero te la muestro mostrame la mostrara cuando pueda y me dio cosa porque no sabía si estaba bien lo que estaba haciendo y por qué me iba a estar bien y porque un poco es como por ejemplo personas me escribieron ay por fin subiste una foto la primer foto junto jaja como igual por también que le pusieron un peso no no le pusieron ningún peso vos quisiste hacer eso cuál era el sentido de subir una foto a una red social que lo viera el resto claro vos querías que lo viera me gustó la foto y como subo fotos de mía me doteando mandala imprimir y hacete un cuadro si te gustó mucho vos querías ver una cosa ahí de mostrarse juntos se consulta eso o le consultaste eso no no le consulté lo arrobaste no 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 lo robé te vio la historia me la vio y no me puso like no que no te va a gustar eso es una invasión a la privacidad vos tenés que pedir permiso en serio vos y cualquier persona te molesta una foto juntos pero más vale me tenés que avisar voy a subir una foto con vos no importa que no me etiquetes voy a subir me tenés que avisar a mí y yo hago lo mismo che puedo subir una foto te joder te jodería si subo una foto con vos y te tenés que bancar la respuesta che no la verdad prefiero no mostrarnos ok no te podés enojar entonces me la remandé y yo creo que sí y como siempre tampoco es que es algo nuevo yo creo que sí porque encima no entiendo cuál sería el objetivo de mostrarlo se ríe si no quiere que llore vos que querías demostrarlo que querías lograr con eso no el fin de semana fotos lindas no creo que sea la única que tengas no tengo más fotos con él claro en la foto como era la composición de la foto pero se veía rele se veía como de relejo pero no entiendo estábamos en el casino en el barco sí y estábamos bajando la escalera y es como un gif ¿qué? titanic bajando la escalera como muy de lejos muy titanic no es tipo primer plano yo rose and jack no me doy cuenta ¿y cómo la sacaste? estábamos por bajar cuando subimos a la escalera dije ah y hubiese estado re buena esa foto cuando la bajamos la pose titanic de low and jack no no vamos allá ah no se ve nada no se ve nada ahora la podés subir de nuevo a ver Héctor por favor a ver Héctor por favor pero si le haces zoom sí se ve pero yo la subí en modo gif entonces está en movimiento todo el tiempo ah la sacaste en un espejo claro en un espejo en la escalera mecánica si yo jugo con la cara de él se quiere pegar un tiro no 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 está con cara de circunstancia la cara de la puta no se saca no se saca muy mala foto che la carita y sos ni mea no lo conozco pero está como si lo conoces no no lo conozco en su gestualidad pero si yo así veo esta foto la cara es para que usted se imagine la cara de él la cara de un nene que no quiere comer la sopa está así la boquita como ¿qué es el puchero? ¿viste cuando al bebé le hace ese labio en cita? puchero el bebé le hace ese labio está apretando los labios pucherea o que se está agarcando y no puede no mentira bueno me dio esas dos emociones el rostro el compromiso que bueno no me dio ay sí romantic labio ay pará fotogénico no no fotogénico lo aprendí escúchame él habla porque es fotogénico no tengo que decir dos cosas porque siempre parece que se olvidó lo tengo que aclarar porque se olvidan yo soy Héctor Rossi escucha pará el otro día Héctor Rossi el día que hicimos las fotos las no fotos con la mona que no me abandonaste no pero yo quise yo también quise no la orden es que solo bueno listo perfecto después los pegamos por Photoshop me dijeron que nunca va a pasar bastante bueno el fotógrafo Cristian se me fue el nombre welcome Cristian bienvenido fotógrafos de car un fenómeno me enseñó algo que yo no sabía yo me paraba con la espalda con la misma postura que uso en la televisión o acá ponele que es sentarse con la espalda recta como estirándose un poco para salir más estilizado ¿y qué te dijo? no no me dijo ¿por qué te estás parando así? deforme te dijo deforme no me dijo ¿qué te pasa? no me dice no no estás transmitiendo arrogancia porque te estás parando y te queda el mentón por encima de la lente eso es un bailarín clásico esa arrogancia no me dice encorvate un poquito hacia la cámara me dice busca la cámara anda hacia la cámara hazle el amor te lo juro que lo empecé a hacer y cuando vi la diferencia de las fotos unas tomas terribles tenía razón el chabón bueno es un crack vos sos de actor Rossi pero bueno él tiene su profesión pero ahora te lo digo la costumbre de tele tuya también claro no porque la lente en la televisión la lente de la cámara está lejos la cámara la tenés cerca como el camarógrafo que te saca una foto la cámara está lejos vos más o menos buscás la cámara pero ahora volviendo a tu novio dale ese tip la próxima porque está casi se sacan muy malas fotos está casi ploteado en la pared de fondo si te diste cuenta está pegado está pegado así como bueno es una diosa como siempre no a mí ni se me ve la cara podría ser cualquier persona bueno así que me mandé otra cagada a día de hoy no hubo pedido disculpas tuya porque subiste la foto sin avisarla ni en pedo le pido disculpas y no y aparte no le trajo nada ni una atención dejate no bueno pero no se puede pagar un error yo pienso que es un tema de debate para otro maquinando si querés pero ¿cuánto tiempo podés sacar a relucir algo que no te gustó del otro? ¿qué ventana de tiempo? porque esto que no bueno ¿te acordás que hace 6 meses? bueno el tiempo que hace que están 6 meses no pero si algo que no te gustó del otro hace 2 semanas vos se lo sacás a relucir hoy para contrarrestar algo que vos y bueno según vos que hay que decir todo en la cara en el momento preciso en el momento en el momento y pero esta le mandó una foto de esa no sé mirá de maquinando no le mandó en el momento la artística y al otro vos tenés pelota bueno pero me pidió perdón por eso perdón porque no me importa nada de lo tuyo te pido re honesta perdóname que no me importa nada de lo tuyo no me dijo estaba re en una boluda estaba en pedo yo te dije estaba en otra no estaba en una solamente desde la mañana perdóname Gracias por ver el video.